Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su invitación Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo. En esta esquina me acompaña el cacique de Nahualpan, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal Pep? ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Una semana más. Se pasó rápido, creo que se pasó algo rápido esta semana, de la última vez que nos reunimos para platicar de Lucha Libre. Y buenas noticias, el año en general, este 2024, ha sido bastante bueno. No nos han decepcionado o por lo menos sí tenemos bastantes temas que desarrollar. Y bueno, en esta ocasión desde luego no será la excepción, así que quédense con nosotros que esperemos que aguanten porque esto se va a poner bueno. Es correcto, mi estimado. Vaya fin de semana cargado de información que vivimos y pues obviamente se las traemos y pues a darle, ¿no? Bueno, señores, finalizamos el mes de agosto con nuestro programa 211 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar, amigos, escuchas rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Luchistral y Mass Republic. Dicho esto, comencemos, señor Luchas en el Weekly en español, episodio 211. ¿Con qué iniciamos? Iniciamos con nada más y nada menos que con información del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué sucedió esta semana o el pasado fin de semana en la serie estable? Pues nada más y nada menos que la edición número 18 del Grand Prix Internacional de la Arena México, donde nuevamente un extranjero se hace con el título. Dígase, este Claudio Castagnoli representando a AEW y al país de Suiza. Adelante, señor, ¿qué le pareció este evento y sobre todo este torneo? Adelante. Fue bueno en cuanto a la sorpresa que nos llevamos, porque la semana pasada mencioné que, o creo que coincidimos en que por merecimiento, Rocky Romero se debía de llevar el Grand Prix, pero no fue así, fue Claudio Castagnoli que la verdad sí me agradó bastante. Y fíjate que también en la arena dio la impresión que sí había una gran cantidad de seguidores de Claudio Castagnoli y pues merecido triunfo uno de los luchadores más completos en la actualidad. El Superman Suizo se lleva la victoria, pero también fue como que de sorpresas en cuanto al orden, en que fueron eliminados algunos, creo que también se van ahí, se forjaron o se fortalecieron algunas rivalidades como la de Kyle Fletcher con Atlantis Jr., que da incluso para que se lleve a cabo una revancha. Creo que hasta ya se estaba barajando esa posibilidad de una revancha por el campeonato de Ring of Honor. Pero bueno, en términos generales, la lucha del Grand Prix creo que fue buena, aunque también hay comentarios diversos, comentarios encontrados de la duración de este tipo de contienda. Pero creo que a la gente le terminó agradando y pues fue, insisto, algo como se fue desarrollando, algo lleno de sorpresas, merecido, insisto, el triunfo para Castagnoli. Y pues ya solamente podríamos hablar de eso, porque el resto de la función un poco floja, también le tenía esperanza a la lucha por los campeonatos femeniles de parejas y la verdad es que parecía una lucha más, no parecía una lucha de campeonato, a pesar de la expectativa que se generó por los equipos que se han afianzado dentro de esa división. Además de que era un duelo de campeonas contra campeonas, pues llamaba mucho la atención. O sea, yo creo que nos quedó a deber porque ahora sí teníamos bastantes expectativas. La primera lucha que había fue un match relámpago donde ahora sí tanto Villanito, bueno, Villano Tercero Junior y Fugaz se enfrentaron y llevaron esto casi hasta el final, nueve minutos con trece segundos donde el Villanito precisamente se lleva la victoria. Creo que fue una buena forma de calentar la luna, de iniciar este magno evento que es el Grand Prix. Te digo, ya son dieciocho ediciones, no son tan fáciles de llegar a este número y sobre todo convertirte en un certamen importante para la empresa, porque el Consejo, ya lo hemos visto, tiene cientos, bueno, no cientos, exagero, ¿verdad? Pero tiene muchos torneos al año. Tenemos la Copa Independencia precisamente iniciando este viernes. O sea, inmediatamente tenemos otro torneo en puerta. Como lo comentábamos, las campeonas mundiales, TESA y Lluvia se llevan la victoria ante Skadi y Kira, que son las campeonas nacionales. Y luego la lucha de tercias o más bien de relevos australianos donde estuvieron los... Yo lo comenté la semana pasada que eran las nuevas caras contra los consagrados, ¿no te acuerdas de ese equipo de triple A? Yo creo que era así en este encuentro, ¿no? Donde precisamente Soberano Junior, Bárbaro Cabernero y Ángel Doro se llevan la victoria ante Clantis, Blue Panther y Octagon. Que la verdad, esta lucha para mí quedó a deber también mucho. Aunque bueno, no les puedo exigir mucho. Pero así como que se me hizo una lucha que puedo ver en cualquier lado. No sé, un domingo, de Arena México, un martes, cualquier día, ¿no? Así como que en principio, ¿sabes salir algo bastante interesante? No, 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 la verdad que no. Con todo el respecto, para el señor Octagon no lució mucho, mucho bocheo, señores. O sea, para que digas la edad, sí, obviamente la edad cuenta aquí. Pero fue muy notoria. Y en el tema de Grand Prix, creo que fue muy merecido. Esto ayuda bastante a afianzar las alianzas, ¿no? Incluso, si no me equivoco, Claudio es el quinto extranjero en 18 ediciones en llevarse. El certamen, el primero fue Headcounter primero en el 95. Luego en el 97, Steel, que luego conocimos como Val Benis en WWE. Hasta 2008 volvimos a tener a nuestro extranjero, ¿no? Alex Shieldy, representando en aquel entonces a TNA, que fue una gran alianza. Un muy novato Alex Shieldy, ¿eh? Pero ya venía como estrella de TNA, precisamente los Motor City Machine Guns contra Chris Sabin. Luego hasta 2018, Michael Elgin, si no me equivoco, venía representando a Bruno Honor. Este, y pues ahora tenemos a Claudio Castanoli, que en el lado femenil han sido, de las tres ediciones, han sido dos extranjeras. ¿No? Esta, esta Dalis, que también ya era consejada de casa prácticamente. Y Tessa, el año pasado, que precisamente Tessa fue la banderada del equipo del Consejo Mundial al ser la ganadora, ¿no? Pues, este, ahí estuvo presente esta Tessa. Y una única queja que yo creo que tendría, bueno, tendría dos quejas de este Grand Prix. Uno, fueron como 20 minutos o un poquito más de presentaciones, himno y todo, ¿no? De ceremonia. Porque el evento, o sea, la lucha del Grand Prix duró una hora, mi estimado. 60 minutos. 60 minutos con 45 segundos duró la lucha, ¿no? Hasta que le levantan la mano a Claudio. Digo, no, con la duración del encuentro no tengo problemas, sino de las presentaciones y todo desde que... Bastante extenso. Sí, digo, está bien para que cada elemento tenga su, pues, su entrada y su recibimiento por parte del público, pero creo que ahí sí, este, pues, si los ponían a todos juntos, pues, no pasaba nada. Pero, bueno, pues, tal vez se les quiso dar su espacio, su momento a cada uno. Y está bien, digo, pero sí un poco, digo, tomando en cuenta a las funciones que comúnmente ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre, que no son con este tipo de presentaciones tan extensas. Digo, basándonos en eso, pues, sí fue como que, güey, no mames, hasta qué hora va a acabar esto, ¿no? O sea, está padre, pero sí duró, duró bastante, imagínate, fue una hora con media, así una hora y media, en total de, pues, de todo lo que involucra el Grand Prix, pues, es bastante extenso, ya fueron un poquito más de las once, ¿no?, determinando esta función, ya que el Consejo Mundial de Lucha Libre ya como relojito, diez y media, acabar funciones, y, pues, obviamente, la movilidad de la zona, y aparte recordar que, pues, parte de la línea rosa, ¿no?, que está precisamente a las afueras de, bueno, no a las afueras, a una calle de la Arena México, tanto Coutempo como Valderas, pues, están fuera de servicio, ¿no?, afortunadamente está el Metrobús sobre, este, avenida Coutempo, que está el Metrobús en Valderas, pero de la línea verde, la línea 3, y, pues, bueno, diversos, porque también luego sale, si los taxistas o los Uber se ponen así, este, piensan que... Sí, y vaya que sí, ¿eh? Yo me acuerdo un taxista una vez así de, vamos a preguntar por preguntar, ¿Cuánto me cobra para la zona de Ciudad Universitaria? ¡Ochocientos pesos! ¡Sácatala! Dices, no mames, es de, tú quieres sacar lo que yo gano, así, este, lo que gana un oficinista en dos días, güey, no, 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 no mames, perdónenme la expresión, pero, no, no inventes. Pero bueno, y lo otro que me, que no me gustó fue el protagonismo del Güero Noriega. ¡No, hombre! ¿Cómo? Así la, 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 la eliminación de Rocky Romero, ¿qué tranza en eso? ¿No? Bueno, aquí, aquí, yo lo señalo, yo a mí no me bajan a saludar en primera fila ni nada de eso, yo no tengo compromisos, pero, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué seguimos con esa escuelita que nos dejó el tirantes en los 90, ¿por qué la seguimos usando? Buena pregunta. ¿Ayuda realmente? ¿Ayuda al show? ¿Ayuda al desarrollo del espectáculo? Ah, es que eso ya no, y aparte vuelvo a lo mismo, pues no que ahí no hay esas mamadas y, 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 pues ya, aunque no tan frecuentes, pero, que sí son muy, ah, significativas. Recurrentes, aparte, o sea, como que es obligatorio ese protagonismo, desde la, desde la, desde la propia entrada, yo creo, y aparte cobra doble, programación y, y, y todo se llama, y la referiada. Es que, no, en, en, en esta, en esta, en este tipo de competencias, en un, en un torneo, que tiene ya cierto prestigio, pues, está, está, está cabrón ver este tipo de, de actuaciones, que, bueno, también en otros lados y, en otras empresas se ven, digamos, este tipo de, de situaciones, en eventos, insisto, en eventos grandes de empresas también, este, muy, muy reconocidas, pero, eh, son circunstanciales y son, tal vez, que porque golpean al referee, y el referee queda, entre comillas, pues, que noqueado, o fuera de combate, o no está atento, pero ya, la verdad, es lamentable lo de, lo del burro, no diga que si no es, porque aparte es un pésimo para vender una supuesta distracción, o en este caso. Ah, pues cuando Kai Fletcher le quita la máscara a Místico, ¿no? Así de que, sí. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O da 20 mil vueltas, o, o se distrae con el público, o sea, dices, ok, no, cada año vi si esto no hace daño, pero, cada semana, cada semana. Y eso también es lo preocupante, porque sí, lo que mencionamos, sí es recurrente, y pues nadie le termina creyendo que a lo mejor si hubo un momento de distracción, pues es como que el güey no sabe hacer las cosas, no sabe hacer esa parte de la chamba, y, pues mejor no lo hagas, ¿no? Y que neta sea, o que se busque otra forma de definir ciertos momentos claves en una lucha o en un torneo como el Grand Prix. Es correcto, señor. Bueno, mira, lo que realizó este, este Claudio me gustó, yo creo que era de nuestros favoritos junto a este, perdón, este, Rocky Romero, Rocky Romero, pues eliminando, por ejemplo, a Templario, eliminando, bueno, él se, aquí, por ejemplo, en Game Match me lo ponen como, este, se eliminó, más bien lo expulsó, lo eliminó el güero noriega, y, y también, yo creo que sí sirve esto de, Kai Fletcher me está gustando que tanto en el Consejo como en AEW está teniendo, este, más, más protagonismo, por lo menos, más proyección, exactamente, esa es la palabra, y creo que puede llegar algo interesante, no quiero decir un duelo de apuestas, que sería lo ideal, pero algo con, con Atlantis Junior, y sobre todo que se lleve a cabo tanto en México como en Estados Unidos, yo creo que eso es lo, lo más interesante, pero también que Claudio superó a Máscara Dorada, yo creo que también era uno de los favoritos del lado mexicano, también Atlantis Junior, y, y a Volador Junior, que incluso me lo, me lo sacó en, en camilla, pero fue una buena, una buena actuación, creo que muchos están diciendo, no sé, bueno, en, en redes sociales, de que fue la mejor edición, ¿tú crees que, estás de acuerdo con esa, con ese, este, calificativo para este evento? Híjole, no lo sé, pero sí, creo que puede ocupar un buen lugar en un top 5, no sé si es la mejor, la verdad lo dudo, pero creo que... Para mí, el mejor está entre el 2007, y el 2008, 2007, cuando Último Guerrero le gana a Justin Thunder Liger, cuando gana el bicampeonato, o precisamente la que acabo de comentar, 2008, cuando Alex Chili, de manera polémica, le gana, le gana, y evita el tricampeonato de Último Guerrero, y de ahí nació una, una gran rivalidad entre TNA y Consejo Mundial, que la incluso la vimos en esa ocasión, en el, en el aniversario, por la lucha de campeonatos de, de tercias, muy buena lucha, y este, pues, estaba en puerta, este, la, la, el reto de cabellera contra Máscara, en aquel entonces, ¿no?, Máscara contra Cabellera, mejor dicho, de Último Guerrero contra él en Chile, pero, pues, se terminó la alianza, y no terminó, y, y los dos estaban dispuestos, los dos estaban dispuestos a llevar a cabo esto. Sí, y aparte, como decíamos, un Alex Chili que, pues, se consideraba, bueno, entre comillas, ¿no?, se consideraba, que era muy joven, era un novato, aunque, como, aunque tú, como tú lo mencionas, pues, ya, uno de los referentes de la TNA de, de aquellos tiempos, y un Último Guerrero que estaba, sin temor a equivocarme, estaba en su prime, estaba en su, Sí, estaba en su prime, precisamente. Entonces, si hubiera sido, si hubiera algo bastante bueno, y fíjate, sí, esa edición, sí, creo que sí puede ser esa la mejor, esta del 2024, insisto, tal, tal vez, ¿no?, digo, desde luego, el gusto se rompe en géneros, y la gente, cada quien decidirá cuál ha sido la mejor versión del Grand Prix, pero creo que, sin duda, se está, entra sin problemas a las cinco, dentro de las cinco mejores, y porque también, digo, o sea, no son esos, digo, no son uno que, que podría quedarse, o clavarse, o tener esos datos más presentes, porque tenemos la responsabilidad de hablar ante el micrófono, pero también, pues, hay que preguntarle al aficionado promedio del consejo, oye, ¿te acuerdas de quién la ganó en el 2018?, bueno, sí, ahora sí, tal vez que alguien, pero de ahí, nómbrame cinco ganadores del Grand Prix, pues, creo que sí es un poco complicado, digo, para el aficionado promedio, desde luego hay quienes sí, este, se saben la historia, ¿no?, pero creo que son menos. Incluso yo creo que del 2006 para acá realmente es un Grand Prix internacional, porque me acuerdo que la 2005, cuando la gana Atlantis, pues realmente teníamos a un joven Tanahashi, a un joven Nakamura, Último Dragón, y ya, así eran los extranjeros, ¿no?, pero aparte eran desconocidos totalmente Nakamura y, y, y este, Tanahashi, que luego se volvieron unas superestrellas y unos monstruos en, en Japón, pero como tú me dices, creo que la gente no va a desacordar precisamente de que esas grandes, estos grandes elementos, pues, fueron parte de este evento, pero, sinceramente, en el 2005, ¿qué de internacional tenía?, no, teníamos nada más tres extranjeros de los 16 participantes, como que no, y a partir del 2000, del 2006, pues ya tuvimos más participación, que incluso este era O'Hara, Masada, teníamos a Milano Connection IT, ¿te acuerdas de este, este luchador muy estafalario?, este, tuvimos a Marco Corleone directamente después de su salida de, de WWE, Mark Gindrak se convierte en Marco Corleone y siendo acompañado por Johnny Stamboli, otro luchador proveniente de WWE que era, venían del, bueno, él venía, este Stamboli venía de la, del FBI, ¿te acuerdas con todo este, este enuncio?, y Little Guido, también tuvimos a Okomura llegando, haciendo sus, sus primeros, este, pasos en, en México, y me acuerdo que Pierrot estaba representando a la Isla del Encanto en aquel entonces, y desde ese entonces, empezó así como que tomar este, este brillo internacional, en 2007, les digo, tuvimos, tuvimos grandes exponentes de Japón, tuvimos, bueno, tuvimos a Komura como lo mencionaba, a este Hiroki Goto, tuvimos a Minoru Suzuki que venía como triple campeón, bueno, o portador de la triple corona de Old Japan, tuvimos también a este, ay, bueno, no, no, no luchó, pero este Takayama venía como su, su guarura, por así decirlo, él no luchó en aquel entonces, y obviamente el gran Yushin Thunder Liger, ¿no?, que se quedó así un pelito de rana calva, pero el último guerrero sacó, sacó lo mejor, como tú dices, estaba en su, en su prime, y nos regalaron, yo creo que de las mejores ediciones del, del, del Grand Prix, aparte, era cuando todavía entraban con sus, ese, pues sus temas oficiales, por así decirlo, ¿no?, oficiales entre comillas, ¿no?, el último guerrero, este, con la canción de Queen, yo, bueno, Liger, este, su, su tema del, del anime, este, Pierrot salió con la de, este, Elvis Crespo, ¿no?, porque también como que le resta un poquito así, entendemos todo esto que los derechos de, de autor, que una cosa, ahorita lo vamos a hablar, pero, ¿qué tal la entrada de, de Brian Danielson, con The Final Countdown de, de Europe, en, and All In Arms, fue un poema de esa madre, la verdad, que, la verdad, es cuando dices, inviértele tantito, inviértele, este, tantito, no, por ejemplo, no sé cuánto los representantes de Queen, cuánto te cobran por usar, este, esa canción para el último guerrero, yo creo que sería una, una muy buena lana, pero bueno, en fin, pero bueno, este, un Grand Prix es bastante llamativo, yo creo que sí, va, 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 va a dejar de cablar por, por bastante tiempo, ¿no?, y como lo mencionaba, esto va a ayudar a afianzar las alianzas, porque, de, lo decíamos en su momento, ¿no?, de qué te sirve tener alianzas si todo te lo quedas tú, ¿no?, o sea, como que, por ejemplo, ese Toma y Daka, precisamente, en 2008, de que el Consejo Mundial gana la Copa Mundial X, en TNA, y tiene y gana el Grand Prix del Consejo Mundial en la Arena Mix, que dices, ah, eso es un Toma y Daka, y sirve para realizar, este, una storyline, una storyline, como le quieran, este, le, le, le gusten llamar, porque ya lo sabes que aquí no, no, aquí no hay historias, aquí es lucha libre pura, no pelaron a los mexicanos en, en Londres, en Londres, iba a decir, en París, en las Olimpiadas, pero eso sí, les encanta la, la, la lucha libre en, en estado puro, que mira, antes de seguir con el siguiente comentario relacionado a esto, de calificación, solamente por el Grand Prix, le doy un 8, solo por el Grand Prix, porque por lo demás, sin pena ni gloria, y con todo respeto a los que participaron en la función, pero, pero así como que siento de que quedaron a deber para lo que representa una función de el Grand Prix, que nuevamente la afición se volcó, señor, sold out total, no, así no quedó nada, y también una felicitación al que haga la transmisión, porque no se cortó, no hubo ningún problema en la narración, que por cierto, también gracias que no me pusieron a Mickey Lee, porque, como se, como se envuelve en la bandera, el año pasado, si era de que, no, no, este quiere, si puede, agarra una escopeta y mata a todo extranjero que se encuentre, no, no van a pisar nuestro rey, no está soberano, cálmate hijo, cálmate, cálmate. Eso madre le hizo en el, el año pasado. En el homenaje y en homenaje a dos leyes. También, sí, 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 bueno, el homenaje no, no me acuerdo, porque pues asistí a la, a la arena. Sí, pero lo del año, sí, tengo, sin temor de equivocarme, creo que lo hizo en este homenaje a dos leyendas, y, y sí, lo del año pasado en el Grand Prix, si están profanando, no se debe de permitir que profanen el ring sagrado de la México. Cálmate hijo, cálmate. Ese sí tiene pozole, tiene pozole en las venas, mi estimado. Sí, en torno nacional es bastante bueno el Grand Prix, y, y pues bueno, pues este, a seguir con esta extraordinaria racha de entradas, de llenos, en la arena México, de carteleras, pues, atractivas. Obviamente, no, no, creo que es, está muy cabrón poder tener una función de 10, una función perfecta, pero, pero la verdad es que lo hemos dicho ya desde hace mucho tiempo, que la calidad, en términos generales, en las funciones, sobre todo de los viernes, en la arena México, son, ahí están, ahí quedan para, para el gusto de los aficionados. Así es, pues mira, la verdad, no pueden quedar de ver en este tipo de eventos, sobre todo si tienes un sol out, este, que prácticamente es un hecho también para el próximo aniversario, ¿no? Este 13 de, 13 de septiembre. Yo tengo entendido que te queda uno que otro huerfanito en Ringside, queda así como, si quedan tres boletos en Ringside, a ver si, ahorita lo, lo, lo checas mientras paso rápidamente al siguiente tema. Ahora sí, el sueño húmedo de mucho mamador, y si no lo vieron, entonces, son exactamente, también son más mamadores. Me refiero al mano a mano entre Hechicero y Zack Sabre Jr. en el doceavo aniversario de RoboPro en Londres, Inglaterra. Esta lucha fue el encuentro, el semifinal de este evento, donde Zack Sabre Jr. se lleva la victoria ante Hechicero, una lucha que duró más de 20 minutos. Y qué buena lucha, ya veo contra, ya veo lo que tanto piden, porque a mí me encanta que he ido a la arena México, de las pocas veces que he ido últimamente. Y cuando ves llaveo y contra llaveo, la gente se aburre, incluso llega a gritar, otra lucha. Pero eso sí, sale Místico, Aldi, el más, y empiezan las piruetas a diestro y siniestro, ya sé, este movimiento de que ambos se avientan en las cuerdas y se cruzan y todo, y, oh, lucha libre, y esto es lucha. ¿Qué digo? También me gusta la lucha aérea, me encanta, ¿no? Místico es uno de mis luchadores favoritos junto a Rey Misterio. Pero no es tan, mame, y mame, y mame, que eres lucha clásica, que eres... no la apoyas. Y aquí la tienes. Que también una cosa, Consejo Mundial, esto sí deberías de pasarlo, y aunque lo cobres, porque no cobras nada barato, tu nivel leyenda, 42 dólares, papacitos. Y ahorita que, con las declaraciones de nuestro señor presidente, el dólar ha subido hasta 20 pesotes, este, no está barato exactamente adquirir tus productos. Deberías pasárselo a este público, pero ¿qué te pareció este, este mano a mano? A mí me pareció espectacular. Hechicero en el extranjero, tanto en ReproPoco como en AEW lo está haciendo espectacular, y esas aficiones lo arropan muy, muy cabrón. Adelante, señor. Pues mira, desafortunadamente esta, esta lucha de ReproPoco no la pude ver completa, este, ahí por ahí ya sí hay algunos videos que estuve buscando, algunos highlights, pero... ¿No te la pasé? Sí, 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 pero no hubo oportunidad. Sí, ahora sí, la chamba, la chamba. No ha habido oportunidad, y aparte, este, como les mencionaba, pues también poniéndome al corriente con AEW, con TNA, W, lo he dejado pasar un poco, este, pues ahí se hace lo que se puede, pero no la puede ver completa esta, esta función, pero estaba pensando en lo que mencionabas de la reacción del público ante un combate de este calibre o de este estilo. Y difirió porque, bueno, a pesar de ser aficionados en la misma empresa, pero cuando tuve oportunidad de verlos, ver el mano a mano entre el hechicero Isaac Sabre Jr. en la Arena Coliseo el 22 de junio, este, fue totalmente una fiesta, fue un agasajo para toda la gente que estábamos ahí en el embudo coliseíno, que, de hecho sea de paso, también en esa ocasión se llenó, se llenó la arena. Pero, pues, creo que ya es un sinónimo de calidad, ya se puede... Perdón que te interrumpa, esta fue la segunda o tercera edición de este, así, de que se enfrente en Hechicero y Isaac Sabre Jr. Ajá, creo que fue la... esta de Repro, híjole, sin temor a equivocarme, creo que fue la tercera, eh, pero... La tercera ocasión, ¿verdad? Podemos, creo que sí. Ahorita lo... 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 lo checamos. Oye, no es solamente para aclarar, ya estén checando lo del aniversario, los... los boletos, y... sí, tiene esta la razón, lo... hay... no, ya solamente hay... Boletos del Freedom, uno, dos, tres, cuatro, cinco boletos del Freedom. Y son los caritos. Para el que guste. Cuatro mil doscientos... Cuatro mil doscientos setenta pesos. ¿Se quieren jubilar o qué? Cuatro mil doscientos setenta pesos, digo, pues, es la función de aniversario, es lo mejor, es que... Este... Pues, para empezar, hay que llevar topper, cabrón, para... Para... este... para llevarte lo que te ofrecen ahí de Botana, porque tengo entendido que es... Topper y este... y cantimplora para llevarte el trago también. Para llevarte el chupe, exactamente, porque... Pues, en dos horas y media... Mismo que... Una... una chela por... por caída, ¿no? Está cabrón. Este... pero sí, cuatro mil doscientos setenta baros, solamente cinco boletos, de acuerdo al mapa que se acaba de consultar en Ticketmaster. Y, pues, ya... Pues, sí, ahí está. Pues, ahora sí. Este... El que tenga... el que le sobre esa cantidad, pues... Que... Que dé su vuelta por el Freedom. Y si no, pues, ya lo saben. Cuarenta y dos dólares, mis estimados, que yo les... Como... como lo dijimos, creo que la semana pasada o antepasada, la mejor opción era contratarlo, precisamente, el mero viernes del Grand Prix. Porque sí tendrán dos por uno, ¿no? Por esos cuarenta y dos dólares, tendrán el Grand Prix. Y en quince días... El... el noventa y un aniversario, ¿no? Que también ya tenemos más información. Digo, esta lucha, si la pueden... Si la quieren ver o no la han podido... Este... ver, la pueden ver a través del sistema On Demand de Rogue Pro en su página de internet. Que fue una función bastante interesante. Ahí la estuve checando, que incluso estuvo... Estuvieron los hermanos de... De esta Saraya, ¿no? A quien conocimos como Paige en... En WWE. Estuvo este Ricky... Este Ricky Knight Jr., ¿no? Esto... Acompañaron precisamente Saraya y este Zack Knight. Este... Acompañaron a su hermano. Luego también tuvimos esta lucha donde Bacchett iba a estar involucrada, pero al final no. Obviamente porque firmó con WWE. Donde esta mina Shirakawa se convierte en la campeona femenil de Rogue Pro, ¿no? La campeona británica de Rogue Pro, tras destronar a esta Denny Luna, que tú nos has comentado que hay que seguir la pista esta lucha. Y estaría genial verla dentro de... Que incluso se me hace una muy buena opción para el Grand Prix femenil, que vamos a tener dentro de 57 días, ¿no? El 25 de octubre. Y luego en la lucha... Confíen, confíen, que miren que no le he fallado. No, 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 no sale. Mira, llevas a Camille. Llevas... A Lady Frost. A Lady Frost. También a quien... A Mariah May. A Mariah May. A Mariah May. Este señor la recomendó desde Stardom, ¿no? Aquí no empieza de... Exacto. Y precisamente siendo pareja de Mina. Precisamente siendo pareja de Mina. Y fueron muy buenas monarcas allá en Stardom. Este... También en el evento estelar tuvimos que este Luke Jacob destronó a Michael Oku, que ya conocido de la afición mexicana, destronó a este joven para convertirse en el campeón británico de peso completo de Rogue Pro. Por eso les digo, si pueden ver esta función, háganlo. Estuvo muy buena y sobre todo esta lucha, yo lo pongo como lo mejor del año, ¿no? No sé si ponerlo como lucha del año, pero por lo menos en lo mejor del año junto a la de Brian Danielson contra Will Ospreay. Son de lo mejorcito que he visto este año. Podría ser. Y es que en lo que va del año, por eso te digo, en lo que va del año hemos tenido pues grandes... Y también el Blue Panther, Brian Danielson. A mí me gustó bastante lo que digo. Hemos tenido grandes luchas en diferentes empresas. Y es estar muy cabrón para esos que... Digo, nosotros nada, lo medio mencionamos y medio podemos hacer un poco de cotorreo, si quieren, sobre lo mejor del año. Pero hay quienes sí se lo toman en serio. Y pues sí se van a tener bastante chamba que digo. También necesitarías ver todas las empresas de lucha libre en el mundo para poder elegir a lo mejor del año. Eso creo yo. Pero sí, para las fuerzas de la lucha libre, por así decirlo. Entre lo mejor del año, entre lo mejor, no la mejor. Entre lo mejor del año, una de The Crash, de los golpeadores contra Legado Wagner. Ah, eso sí, ándale, mira. Y también la revancha, la revancha en Noir. O sea, es decir, exactamente. Eso lo pongo en mi top de lo mejor del año. Pero bueno, ahí chéquenlo, la verdad. Esta función de Rare Pro muy, muy interesante. Y consejo, pues pásanos algo de esto, la neta. Digo, si ya estás cobrando lo que cobras, no nos caería mal. Por lo menos hasta a tu gente presentarle los highlights de lo que sucedió en esta lucha. Por cierto, señor, noticia, no de última hora, porque sucedió anoche, ¿no? Pero para nosotros es noticia de última hora para el aniversario. Tenemos segunda lucha confirmada. Bueno, tercera lucha, porque ya tenemos. Tercera, sí, sí. Porque la primera es el cuadrangular. Luego, bueno, la primera lucha que tuvimos es la de corazón de león contra corazón de ratón. Dígase místico contra Chris Jericho. Ahorita hablamos precisamente un poquito más de Chris Jericho cuando toquemos el tema de O-In. Pero señor, tenemos el siguiente encuentro en relevos increíbles de corte internacional. Que yo lo veo más como rudos contra técnicos o consejo mundial contra el mundo. No lo sé, pero ahí va. Volador Junior, Atlantis Junior y Último Guerrero contra Kojima, Rocky Romero y Orange Cassidy. Directamente desde AEW, excampeón internacional, si no me equivoco. Señor, adelante. ¿Qué le parece la llegada de Cassidy al Consejo Mundial? La verdad a mí me agrada bastante. He criticado cuando hemos tenido oportunidad de hablar de los eventos de AEW, que sí fue un buen campeón internacional, pero también al menos me daba la impresión de que los rivales eran los que hacían la chamba y él ya de la nada llegaba a conectar o aprovechar una pequeña oportunidad para llevarse las victorias. Al menos así lo vi en varias defensas que tuvo. Digo, es un buen luchador, es un buen personaje. Y es la verdad, me agrada bastante que se haya sumado un tipo tan popular o uno de los referentes actuales de All Elite Wrestling para esta alianza con el Consejo y pues qué mejor escenario que el aniversario 91. Se está ahí atendiendo un poco los comentarios que sigan a ver. Pues, digo, también no exageremos de, ay, me preocupa, ¿cómo le va a caer al público? Ah, ya vas a... ¿Qué chingados les preocupa? Ya vas a empezar con eso de que hay que cuidar a nuestros aficionados. Es que por eso te digo que... Porque sí leí comentarios que dicen, ah, es que me preocupa, ¿qué? ¿Cómo va a caer? Ay, nada más, ¿qué chingados te preocupa, güey? Si a él ni les preocupa ni madres. Y mira, me voy a atrever a decir algo. Hay gente que compró su boleto y por eso que ya está prácticamente... O sea, ya está vendido, eso sí es un soldado ya para el aniversario. Desde que se anunció la lucha de Jericho contra Místico, te aseguro. Y también, si me quieren incluir en esa canasta, pues va, también me uno. Que muchos vamos por que se consume también el producto de AEW. Y por eso se va a ver a Chris Jericho. Y bueno, ahora que ya se suma un tipo como Orange casi... Yo, perdón que te interrumpa, el principal motivo por el cual yo adquirí un boleto para el aniversario fue Chris Jericho. O sea, desde que la noción es de, vámonos corriendo porque los boletos van a volar. No, obviamente el aniversario del Consejo Mundial es una verdadera fiesta, la verdadera fiesta de la lucha libre. No. La verdad, seamos sinceros, ¿no? Son 91 años de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre. Y últimamente, desde la pandemia la han hecho espectacular. Porque, Consejo, no se me olvida tu chingadera de Big Daddy Yum Yum. No se me olvida. Porque nos han vendido la idea por años, tanto la empresa como sus aficionados, que en la Arena México solo luchan los mejores. Y Big Daddy Yum Yum para nada era un buen luchador. Pero bueno, regresando a esto, es un principal motivo. ¿No? Sí. Ya tengo mi boleto y me dices, viene Orange Cassidy, un luchador que me gusta su trabajo. Aparte, me encanta su tema de entrada de Where is my mind de los Pixies. Que, por favor, Consejo, por favor, la tienes que poner. Y también, hágale la mala jugada también a Jericho. Póngale la de Judas, que valga más. Híjole. Es que ahí, yo creo que él no decide. Porque, bueno, al menos cuando se presentó atacando a Místico, pues el tema que sonó de fondo fue el tema con el que se presenta como corazón de león. Es que igual, mucha gente se quedó en Wembley con las ganas de cantar a todo pulmón. Hasta Fossi se presentó, sí, pero no fue el tema de Judas. Es que ya este es acá, ¿cómo se hace llamar? El árbol, ¿qué? De la sabiduría, este, de learning. Por eso, ¿no? Ya es como que, creo que Chris Jericho ha cambiado en los cinco años de AEW, ha cambiado de personaje o ha cambiado de gimmick, más que en toda su carrera en ECW, WCW, WWE. O sea, de que el Painmaker, el 8, este, el, este, este último, digo, ¿qué? El árbol de la sabiduría. Entonces, este, es como que, güey, no mames, este, ya párale tantillito, compadre, pero está bien, o sea, de que se va a disfrutar la presencia de Jericho, se va a disfrutar. Y, pues, digo, esto de la presencia de Orange Cachidi, pues, lo veo bien, a ver qué tal se desarrolla. Digo, evidentemente, creo que hacer un buen equipo con Rocky Romero, pues, no debe de haber mayor problema. Creo que Romero, no manches, puede trabajar con quien sea y se adaptan bien a la chamba. Y los rivales, pues, no se diga, creo que son rivales buenos. Puede ser una lucha bastante atractiva, siempre y cuando, digo, al más por el estilo del consejo, ¿no? Un tres contra tres. Y me parece que sí se pueden tener cosas bastante interesantes. Y digo, y no es por hacer menos a Kojima, pero creo que sí le robó un poco de foco a Cachidi, aunque Kojima también es un tipo con grandes aptitudes para la lucha libre. Si no me equivoco, Kojima es el campeón, ¿no?, de Major League West. Y también es campeón de parejas junto a Okomura. Si tuviéramos la oportunidad, mi estimado, de poner un mano a mano a Orange Cachidi, ¿contra quién lo pondrías? Del consejo mundial, obviamente. Qué buena pregunta. A Orange Cachidi, no es mano a mano. Pues tal vez, tal vez Soberano Junior, me gustaría. Soberano Junior no se me hace una mala opción. ¿Tú crees que Masca Dorada sería una buena opción? Con el antecedente de este encuentro que tuvo con Rey Fénix hace ya algún tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Ese estaba a pensar, perdón, en otras opciones. Digo, por la cuestión, sí, Masca La Dorada sí también podría ser. ¿O quién más? Pues no sé si un... No, Sandokan no, no creo. Sí, Sandokan fíjate que sí. O hasta fíjate que un Star Junior también, que podría. Sí, esos tres serían los ideales. Sí, también podría funcionar. Soberano, Sandokan y Star. Yo creo, quitamos a Máscara Dorada. Porque es más volador. Sí, aunque bueno, no te voy a decir que hay gran técnica que tiene. Ah, no, fíjate que con Máscara Dorada sí queda mejor. Porque acuérdate del antecedente, no sé si recuerdas esta lucha que tuvo contra Johnny TV hace algún par de semanas en Collision. Fue bastante interesante. Luego también así que muchos están diciendo, ¿Ese güey a qué viene? Señores, hagan memoria tantito. El Zack Sabre Jr. contra Lance Cassidy en For Evening Door. Allá en... Ándale, sí, puedes ver la opción por ahí. Búsquenlo, búsquen la gente que es sí muy aficionada al consejo y que no consume otro producto. Ah, y justamente les recomiendo esta lucha precisamente contra Johnny TV, este, contra Zack Sabre Jr. en For Evening Door. También nuevamente, esa fue, si no me equivoco, fue en junio, contra Kyle O'Reilly en Collision. Con Kyle O'Reilly también. Y en Double or... Con Kyle O'Reilly, pedazo de luchador. Double or nothing, contra Tren Barreta. Ajá. Esas luchas, chequenlas para que conozcan un poquito más de... Del trabajo de Cassidy. Del trabajo. Y te digo que, bueno, va a haber mucha raza, muchos aficionados que vamos a aplaudir cuando se escuchen los temas de entrada de Jerico, de Corazón de León y de Cassidy. Y también, como lo mencioné en el chat, digo, ya cuando yo estaba siguiendo las redes, no tuve oportunidad de ver el CMLL Informa, solamente por las redes, las actualizaciones. Y sí, lo estoy diciendo, ya anuncian a Osprey de una puta vez. El tipo ya dijo que sí quiere venir y que es algo que le falta y que sí le está... Sí, dejó ahí sobre la mesa, dejó entredicho que pues es una... Como que es una asignatura pendiente porque se le fue metiendo en la mente esa idea y pues yo veo a un Will Osprey con toda la disposición de trabajar aquí en la Arena México. Sí, eso sería espectacular, así como que ya tenemos todo. Solo es atreverse. Te pone la cerecita ahí, sí. Y también le tenemos una cosa, entendemos una cosa, no es barato traer, no va a ser barato traer Lurico, no va a ser barato traer a Orange Cassidy, pero señores, ya tienen vendido todo. Digo, no sé, pero mira, jugándole, evidentemente... ¿Y por qué se vendió? Porque la gente está confiando en el producto. Pero eso sí, no nos pueden dar luchas normalitas, por así catalogarlas, como las tres que nos ofrecieron en el Grand Prix. Esas tres luchas me recordaron al consejo de hace cinco años, de martes o de domingo de Arena México. Así de que cumplidoras nomás. Y con todo respeto a todos los que participaron en esas luchas. ¿Qué vamos a tener en este aniversario? Bueno, son estas las luchas, mano a mano, Yirico Místico, el cuadrangular por las máscaras, y esta lucha de tercias. Desde luego, quiero pensar que la final de la Copa Independencia, así como fue el año pasado también, se estará llevando a cabo el 13 de septiembre. Sí, porque... Sí, sí quedaría, porque es la primera de anatoria este viernes, la segunda y el próximo viernes, y ya. Y el 13 es la final. Bueno, sería la final en el aniversario. Que, por cierto, dato curioso, ¿tú sabías que Orange Cassidy ha compartido cartelera con el Solar y Negro Navarro? Ah, caray. Sí, fue el 27... Fue cuando precisamente yo conocí, o escuché por primera vez en mi vida el nombre de Orange Cassidy, fue el 27 de abril del 2014, en el evento Masked Mania de Masked Republic, precisamente. Ah. Ahí estuvo, él estuvo en la segunda lucha contra Amasis, o este... Ofonin, y Green Ant, así fueron los que se llaman La Victoria, y él compartió este... esquina con Chuck Taylor y este Paddock. Y en la siguiente lucha precisamente fue un mano a mano de Negro Navarro y el Solar. Sí, está súper, súper jovencito este... Bueno, es casi un total desconocido para muchos. El 27 de abril del 2014, y precisamente fue en la ECW Arena en Filadelfia. Y aparte, el evento estelar fue un mano a mano, un muy buen mano a mano entre Dr. Wagner Jr. y L.A. Park. Y también les recomiendo la siguiente lucha de este evento, Cassandra contra Matt Cross. Ahí, chequenlo. No sé si esté en YouTube, porque... este Mastro Pueblo y precisamente aquí la... Mira, bueno, me vas a buscar Mastro Mania de Mastro Republic, y bueno, ya me salió el de este año. Ajá, es que precisamente la segunda edición, la segunda edición del evento. Ah, pues mira, el 7 de septiembre también, una semana antes, y bueno, digo ya aprovechando, estoy viendo que va a haber un mano a mano entre Tinieblas Jr. y el DMT Azul. Sí, campeonato por el campeonato de leyendas. Sí, de Legends o Plucha Libre, precisamente el campeonato de Mastro Republic. Y de lo de... De familias. Pirata Morgan contra la familia real. Los piratas contra los Parks, exacto. Y va a estar bueno, va a estar bueno. Ahí, chequenlo, amigos de Texas, de Edinburgh. En Texas, ahí, ahí, chequenlo. Siguiendo con las noticias del Consejo Mundial. Oye, no, espérate, otra, perdón, digo, es que ya me metí acá y estoy viendo... Échale, échale, échale. Commander contra Aeroboy, oye, va a estar buena esa. Sí, la por primera vez se van a enfrentar, sí, duelo inédito. Va a estar bastante interesante. El ex campeón crucero. Oye, de veras, este, bueno, no sé si ahorita vamos a hablar, pero, o sea, tampoco es, o sea, parece que se secuestran los campeonatos de la triple A porque nada los ganan y a menos de que les pidan un shooting, una sesión de fotos, no los sacan. Digo, y no es que Madrid lo ha tenido, creo que no ha tenido, este, actividad después de triple manía. No sé si aplica en la que el Consejo, se sabe rápidamente este chisme del habernos confirmado totalmente, de que los cinturones del Consejo no salen del Consejo, a menos que tengas, este, ¿cómo se dice? Permiso por escrito de la empresa porque precisamente por una ocasión a una luchadora que no diré su nombre le robaron el campeonato, vamos a decir qué campeonato fue, el Campeonato Nacional Femenil, se lo robaron, pues ella dijo, me lo fregaron y la empresa fue de no hay bronca, mira, tú pagas la reposición, lo mandamos a hacer algo, pero tú lo pagas y este, y ahora los campeonatos se quedan, así de que cuando tú sales ahora sí, perdón la expresión, fuera del Consejo Mundial, no, así si te quieres llevar tu campeonato, es de, me firmas un vale, entonces es responsable del campeonato y cualquier cosa que le pase tú eres el que nos responde, ¿por qué? porque precisamente este, aquí no nos lo regalan, ¿no? y tampoco por la forma en que los hacen, o sea, son campeonatos muy bien hechos, este, no sale nada, nada barato, yo creo que han de salir como unos, que unos 10, o un poquito más, por ejemplo, en WWE no pasa nada, no, porque bueno, aquí la bronca es de que bueno, no tenemos, este, tenemos reposición o cinco versiones del campeonato completo, no, si de que, ah, me lo perdieron, me lo robaron, no hay bronca, aquí tienes, por ejemplo, ¿qué pasa? te acuerdas cuando a este Gunter, cuando era Walter, este, le dieron un cristalazo que era campeón de NXT UK, le sacaron el, se paró en una gancenería, o no me acuerdo dónde estaba, que fue a cenar, regresa y tiene un cristalazo, le robaron el cinturón, sí, y es de, wey, tenemos evento mañana, no hay bronca, aquí hay otro, wey, les trae uno del shop, ajá, creo que aplicaron esa, te lo juro, porque así de que, mamás hay que llamar, lo más fácil, a ver, traemos uno del stock, pero de los que sean, este, réplicas, réplicas, de los que pesan, cuatro, este, cuatro o seis libras, réplica uno, uno, ¿no? Que es réplica exacta, y ya después, como a la siguiente semana, ya la empresa le entregó, el bueno, los que incluso vienen con la leyenda de propiedad de, de, de WWE, pero bueno, rápidamente hay que continuar, porque tenemos mucha información del consejo, y aparte nos faltan, otras cositas, rápidamente, mi estimado, el próximo 27, de septiembre, vamos a tener una nueve edición, ya sería la cuarta edición, si no me equivoco, de la noche de campeones del consejo mundial, donde diversos títulos estarán en juego, para esta ocasión estarán en juego, el campeonato mundial, perdón, el campeonato mundial histórico, de precios semicompleto, que, que posee Atlantis Junior, que sería, bueno, las opciones que tienen los aficionados, que los cuales ya pueden votar, a través de la página oficial, del consejo mundial de lucha, obviamente consejo, bueno, cmll.com, diagonal noche de campeones, y la siguiente, y son las siguientes, o los siguientes, candidatos, ¿no? para Atlantis Junior, a este título, sería Soberano Junior, Akuma, y Bárbaro Cavernario, antes de iniciar, la grabación de este podcast, yo le decía a Joaquín, que Akuma sería, una gran opción, porque obviamente, si es un peso semicompleto, y creo que ha hecho méritos, para una lucha de este caliente, ¿tú qué opinas? Sí, de hecho, y digo, ya adelantando, pues la neta, la neta, hasta, hasta también el voto fue, al momento, para Akuma, y, fíjate, haciendo memoria, en el plano individual, y de hecho, creo que lo mencioné, a principios de año, recuerdo que, con una amiga, bueno, trabaja para The Crash, que anduvo por acá, en Ciudad de México, y tuvimos oportunidad, de ir a una función, de un viernes, de las primeras funciones del año, y, vimos, que yo lo califique, como la mejor lucha, en la edición de parejas, digo, para arrancar el año, muy buena, y fue, entre Akuma, justamente, bueno, era la ola negra, y, ay, no quiero regarla, pero creo que fueron, con los atrapasueños, y que pinche, lucha, tóta dieron, una lucha, chingoncísima, aparte, que era una buena, regular atrapasueños, contra la negra, exactamente, y después de eso, una de las, bueno, ya ni tan reciente, porque fue, en abril, en la función de aniversario, de la arena, México, ese, este, donde, donde ganó, la, la cabellera de, de Dulce Gardenia, entonces, eso, y la neta, la reacción del público, para, bueno, para, para esa definición, de esa lucha, también, otra cosa, una locura, totalmente, y, y con eso, digo, Akuma no es un, no es un personaje, que, tan mediático, pero la verdad, es que, desde hace bastante tiempo, creo que si se está convirtiendo, mi estimado, porque, yo le he señalado, desde que, perdón, perdió la máscara, fue un renovarse, o morir total, y para bien, y luego, con la función de, Espanto Junior, y Dark Magic, para conformar la ola negra, se catapultó, y se está, es, me atrevo a decir, uno de los favoritos, de la afición, hoy en día, en la arena, si, si, y eso iba, digo, no es, la neta, todavía no hay, no es un fenómeno, de, de popularidad, pero, este, va por buen camino, exactamente, encontró la fórmula, perfecta, porque aparte, es personaje, carisma, y sobre todo, un luchador, preparado, creo yo, y que la verdad, también, una cuestión, de reinventarse, desde que perdió la máscara, y bueno, también, actualmente, reinventarse, en cuanto a su, preparación, a su condición física, el equipo, luce ya, muy fuerte, muy, con un trabajo, neto, en el gimnasio, por eso es ideal, que vaya, por este título, es totalmente, ideal, entonces, si, la neta, si es, es un, el momento, él ya demostró, que si, con, al lado de una facción, en pareja, como tercia, en parejas, y en lo individual, el tipo, el tipo, tiene, desde luego, esa, tiene todo lo necesario, para, para, para triunfar, y si, bueno, ahí está el motivo, del, del voto, para, para el buen Akuma, desde luego, ahí habrá, quienes tengan, como favoritos, a las demás opciones, a máscara, perdona, Soberano, y, que por cierto, va a, este bárbaro cabreraño, que por cierto, Soberano, va ganando, con el 55.13%, ya, entonces, bueno, ahí está, esto, esto se pone, bueno, se pone interesante, acaba de comenzar, va a estar, ahora sí, acaba de comenzar, falta un mes, y además, este, es un evento, que qué bueno, que el consejo, ya no soltó, que ya lo hizo suyo, que ya lo agregó, a, a su calendario, luchístico, y, porque también la gente, ha demostrado, con sus votaciones, o hemos demostrado, con las votaciones, que, pues este, este evento, una vez al año, pues, vale mucho la pena, está muy, está muy chingona, esa dinámica. Y sobre todo, que el público, reconoce, el esfuerzo, de los luchadores, bueno, sobre todo, los que son candidatos. Siguiendo con los títulos, el campeonato mundial, de peso medio, del consejo mundial, en poder templario, pues lo estaría exponiendo, ante Dragón Rojo Jr., Volador Jr. o Flip Gordon Jr., en esta ocasión, yo me fui, por Dragón Rojo Jr., que ya ha sido, campeón de este título, incluso destronando, a luchadores, como, Prince David, que hoy en día, conocemos, como Finn Balor, y al propio, Justin Thunder Liger, ¿no? En esta ocasión, Volador Jr., es el que lleva la delantera, con 38.14%, seguido, por Dragón Rojo Jr., con el 32.45%, y Flip Gordon, pues, ahí hará su luchita, también bastante interesante, este campeonato, luego tenemos, el campeonato nacional, de peso ligero, en poder de futuro, y los candidatos, son Calavera Jr. primero, Rayo Metálico, y Eléctrico, en esta ocasión, yo me iría por Calavera Jr. primero, porque, junto a Calavera Jr. segundo, está haciendo un gran trabajo, los martes y los domingos, en la Arena México, Rayo Metálico también, y Eléctrico, pues, yo lo dejo aparte, porque ya ha sido campeón, de este título, tuvo y arrumbado, por años, lo oxidó, justamente, tengo que, recuerdo cuando, imagínate, cuando, cuando más o menos, me quería, y nunca le dio la oportunidad, exactamente, y me acordé, que te dio la oportunidad, de trabajar, de platicar, con Eléctrico, que la verdad, particularmente, me gustó su historia, su historia de vida, y su historia, directamente, desde el poli, mi estimado, exactamente, pero si, esa cuestión, del campeonato, y de ese reto, que le lanzó Inquisidor, y que, pues, ahí medio, como que, andábamos, siendo los intermediarios, de llevando el mensaje, de los retos, pero, que lastimosamente, no se llevó a cabo, pero, este, sí, creo que, por esa razón, diría, me gustaría, que otra vez, fuera él, el retador, pero, si lo vas a ganar, y lo vas a guardar, por si, por 20 mil años, en tu closet, pues, mejor no, porque incluso decían, rompió el rico, el récord de Bruno Sammartino, de 10 años, pues, sí, güey, en todos estos años, cuántas veces lo expuso, como 5, creo, en 10 años, imagínate, pero bueno, Calavera Junior, primero lleva la delantera, con el 37.60%, seguido de Rayo Metálico, con, ah no, seguido por eléctrico, con el 31.8%, aquí está muy cerrado, porque Rayo Metálico, tiene el 31.1%, esta va a estar bastante reñida, luego tenemos, el campeonato nacional femenil, en poder de Rayna Isis, y las candidatas son, Hera, Saneli, y Princesa Suhey, aquí nos vamos directamente, con él, ¿no? porque, Saneli, viene de lesión, Princesa Suhey, ya ha sido campeona, incluso, antes de su lesión, era campeona, este, mundial, del consejo mundial, y yo creo que, queremos ver caras nuevas, y era, este, es una de ellas, y ha hecho méritos, señores, méritos para llevarse, este, esta oportunidad, aunque las votaciones, digan todo lo contrario, porque mira, Hera tiene el 29.57%, este, luego tiene Princesa Suhey, el 29.65%, y la que va a la delantera, es Saneli, con el 40.79%, la afición quiere que la dama del guante negro, sea la retadora de este título, a ver que, que sucedió, Hera, merece la oportunidad, porque ha hecho méritos, y es una cara nueva, pero bueno, la afición es la que manda, luego campeonato nacional, de parejas, en poder de los depredadores, dígase Magnus y Rugido, y los candidatos son, este, ¿cómo se llaman esto? ¿la escuadra? ¿o cómo se llaman estos? se hacen llamar, este, los villanitos, bueno, los villanitos, dígase Villano Tercero Junior, y hijo del villano, e hijo del villano tercero, luego difundo, y Sandokan Junior, y los Panthers, Black Panther Junior, e hijo de Blue Panther Junior, ¿no? la delantera, la llevan los villanitos, con el 51, 57, perdón, 55.71%, aquí ando muy, ya me voy a poner mis lentes, ya no veo nada, en cuanto también, creo que los, los herederos de Blue Panther, también son, tipos muy, muy fuertes, una pareja muy sólida, digo, es más que evidente, y también recuerdo, una, una lucha, que les vi, igual, tendrá que, por ahí de febrero, si no me equivoco, de un martes, tremenda lucha, entre los Panthers, toda la, la familia Panthers, en contra de, de este, Averno, bueno, que sí, creo que era Averno, Mephisto, y no me acuerdo quién era, el otro, el otro, pero, pero fue muy buena, para pronto, no creo que está, cráneo, si no me equivoco, bueno, el caso es de que, hablando de los Panthers, sobre todo, el hijo de Blue Panther, puta, también ha trabajado su, su aspecto físico, y ya se ve, la verdad, no sé, en qué, en qué peso ande, pero sí, ya parece un peso completo, porque tipo, tiene una presencia, mínimo, es un semi completo, sin ningún, sin ningún problema, sin problema, es un, y se nota, insisto, la preparación, y aparte, pues bueno, pues el linaje luchístico, que trae, y que, ahí va, no, poco a poco, escribiendo su camino, y su historia, pero, estos candidatos, sí se me hacen muy buenos, todos, y aparte, ya lo que voy a checar, si son la escuadra, precisamente, los villanitos, difuntos, ha sido una de las grandes sorpresas, de este año, del Consejo Unión, Sandokan y Seriga, y como tú lo dices, el hijo de Blue Panther, muy buenos méritos, está haciendo, y creo que este Dark Panther, un luchador cumplidor, las veces que lo programes, y lo veas en acción, no te va a decepcionar, sí, que, que, y, creo que va más por las, por los, los, sí, los seguidores, de, de sus respectivas dinastías, digo, no, no hago menos a Sandokan, la pareja de Sandokan, con, con Difunto, pero, creo que, este, tal vez no sea la oportunidad, para ellos, incluso, yo visualizo a Sandokan, y creo que, varios, con los que hemos tocado, el tema, o hemos platicado, acerca de este personaje, este, su, su destino, es estar en otro lado, en otros lares, y ya, pues se están tardando, ya en hacerlo, ingobernable de Japón, por ejemplo, también, sin temor a exagerar, no, no, totalmente de acuerdo, pero bueno, continuándolo, tenemos luchas, que nunca deberían de suceder, el campeonato mundial, de tercias del consejo mundial, en poder, de masca dorada, Neon y Star Junior, estaría, nada, es porque el consejo, no maneja esa, esa madre del pre-show, pero de estas impedos, debería de estar ahí, si, si, porque mira, los candidatos son, los grados laguneros, los infernalis, Atlantis, octagon y blue panther, ya porque tenemos que votar a fuerzas, nos vamos con los infernales, dígase, oye, mis compas, los revolucionarios, digo, bueno, el buen dragón rojo, ya está ahí, este, en individual, pero, pues, los demás, donde quedó pólvora, pólvora, ahí anda, este, quedó la pólvora mojada, ya, los martes, no, ahorita pólvora está con Okomura, y ya se me cae, que son los, este, los chacales, chacales del ring, por eso te digo, donde quedaron los revolucionarios, que yo pensé que, la verdad me agradaba, si, era un concepto, pero también acuérdate que, con la salida de Bobby Zavala, la polémica, salida de Bobby Zavala, del, del consejo, le dio, y aparte, pues también se lesionó, este, y la lesión de dragón, de dragón, que bueno, que cayó con los, con los bárbaros, cayó como anillo, que teníamos nuestras dudas al principio, y no hay ningún problema, pero la verdad, de esta lucha, oh, mira, eso te lo acabas de decir, bueno, igual, como retador individual, y está Bárbaro Cabernet también, pero pues también era de, pues pónganlos juntos otra vez, ahí, digo, a Bárbaro, a Dragón Rojo, y al Terrible, y el Terrible también, que pedo, el Terrible no, hay, hay, es este, es que tiene salud, no, que bueno, que bueno, porque bueno, estuvo lesionado, y luego también, en luchas que no deberían de suceder, campeonato mundial, de pequeñas estrellas, del consejo mundial, último dragoncito, estaría exponiendo el título, ya sea con Angelito, Pierrotito, o Mercurio, aquí vámonos con Angelito, porque es el único que no ha sido, campeón, que aunque la votación, están diciendo que se lo den, de nueva cuenta, a Pierrotito, con el 43.37%, no, que, si no me equivoco, mi último dragoncito, lo ganó, este, el 17 de noviembre del año pasado, precisamente, destronando a Mercurio, y su única defensa, fue el 4 de diciembre, del año pasado, en la arena Puebla, dándole la revancha, a Mercurio, ¿no? Y ya superamos, los 280 días, como campeones, que bueno, Mercurio, en 635 días, este, realizó, siete defensas, no, lo ganó en 2022, y, además, puro estilo del jefe tribal, al mero estilo, que también rápidamente, te doy, esta, la siguiente, nota, Gran Guerrero, retuvo el campeonato, ¿se acordaron? Retuvo el campeonato mundial, de peso, comprendo, ante Yota, ya lo defendió, ante Yota, este japonés, en el martes, de glamour, de la arena colisó, de Guadalajara, ¿cómo no se lo quitó? No, ya tiene, este, desde que destronó, a Hechicero, ¿no? Ya tiene, más de 600 días, 661 días, como campeón, cambiales, y no me, y me mantengo en la postura, desde que, cinco defensas, mi estimado, desde antes de que lo ganara, Hechicero, me mantengo en la defensa, perdonen, en la postura, de decir, el que se supone, debería ser, el máximo título individual, en el consejo, mundial de lucha libre, es ese cinturón, de Gran Guerrero, y la verdad, es que también, entra en mi lista, de los más, este, infravalorados, o desperdiciados, o, o olvidados, no, nada, es que, qué tristeza, digo, la verdad, si hubiera gustado, que lo ganara, Jota, pero bueno, y ahí, y mira, y se olvidan, de ese campeonato, para este, para esta noche de campeones, es correcto, mi estimado, es correcto, pero bueno, señores, ya lo saben, las votaciones, están abiertas, a través de la página, del consejo mundial, de repito, cmll.com, diagonal, noche de campeones, este, pues pueden votar, no sé cuántas veces, Castañoli, nada, ya Castañoli, ya ganó, ya ganó, ya ganó, pero bueno, es lo que tenemos, por parte del consejo mundial, esta semana, ya lo saben, para más información, de la serie estable, sus eventos, y sus luchadores, pueden visitar, luchacentral.com, y sus redes sociales, señor, dejamos descansar, el consejo mundial, de lucha libre, por esta semana, nos vamos rápidamente, a la casa de enfrente, lucha libre, triple A, tú me digas, qué carajos, nos va a presentar, la caravana estelar, después, de esta triple manía, pues, bueno, ya tenemos en puerta, este domingo, la función, en el show center complex, en Monterrey, bueno, que más bien, es en San Pedro, San Pedro, exactamente, la hacen solo caso allá, y mi compadre, este, Roberto Figuero, es el único, que se emociona con esto, este, aparte de que no es como canon, lo que sucede, en el show center, bueno, este, este domingo, primero de septiembre, pero, la siguiente función, que teníamos programada, dentro de la gira, Orígenes, y continuando con la gira, despedida de, del vampiro canadiense, era en el auditor municipal, de Torreón, en Torreón, Coahuila, el próximo 7 de septiembre, pero, ¿qué crees, mi estimado? ¿Qué crees? que esta función, se canceló, y así lo dio a conocer, RCG Media Entertainment, que es la promotora, que iba a llevar a cabo, este evento, en dicha, localidad, y dice lo siguiente, su comunicado oficial, a través de su página, en Facebook, les informamos, que la función, de lucha libre, triple A, Orígenes, a llevarse a cabo, en Torreón, Coahuila, ha sido cancelada, por causa de fuerza mayor, totalmente ajena, a nuestra empresa, chan, 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 iniciamos mal, no, el siguiente paso, de triple A, después de triple manía, ¿qué, qué, ¿cómo es, que es RGC? Es, RCG Media Entertainment, RCG, ah, Media Entertainment, que se dedica a llevar, así, conciertos, saliteos, espectáculos, sí, una promotora, totalmente de espectáculos, de esta ciudad, en Coahuila, pues la verdad, que mal, no, porque, tú dirás, ah, y esto, ¿cómo? está confirmado, por la triple A, sabemos que triple A, nunca va a decir nada, pero mira, rápidamente te comento, y si les quisiéramos preguntar, se molestarían, y dirían, nos dirían, eso que tiene que ver, con la navidad, porque mira, la última vez, que triple A, este, le dio publicidad, o, o informó, sobre esta función, a través de sus redes sociales, fue el 19 de agosto, a través de Twitter, y si nos metemos, a la página oficial, de luchalibre triple A, punto com, en la sección, de boletos, solo encontramos, este, las funciones, del show center complex, la que les menciono, de este domingo, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, a las 5 de la tarde, y la gira, en España, de noviembre próximo, no, el 21 de noviembre, en Madrid, el 22 de noviembre, en Bilbao, y el 30 de noviembre, en Barcelona, son las, únicas, cuatro funciones, que tiene, anunciadas, triple A, en lo que queda, del año, me imagino, que van a salir más, pero por lo menos, es en Torreón, pues, ya no se va a llevar a cabo, a ver, que sucede, mi querida caravana estelar, yo te quiero ver de pie, te quiero ver brillando, pero creo que no, me estás ayudando, en nada, pero bueno, en fin, así le dice, totalmente ajena, a nuestra empresa, es, vamos a soltar reembolso, a partir del 29, ok, con el link, precisamente de este día, pueden empezar, los amigos de Torreón, a pedir su reembolso, esta promotora, y era, y era, o sea, después, diría, era de televisión, era de televisión, lo que quería decir, no recuerdo a qué, algún, pero es alguien, algún comentarista deportivo, somos pobres, y nos quitan el dinero, no chinguen, de por sí, casi no hay, este, contenido de triple A, para televisión, y pasa, y sucede esto, las, las, las 20 repeticiones, que ya llevamos de triple manía, como que no hay contenido, diría el, el molero, madre mía, no, no, no están cabrones, ayúdame a ayudarte, ayúdame a ayudarte, y, y, y sí, y la verdad, si nos escuchan, la gente de triple A, tú sabes que sí, y lo vamos a seguir, y lo vamos a seguir diciendo, o, y en, con relación a esta situación, si se les pregunta, cuál es el motivo, no lo van a querer decir, no lo van, no van a dar explicaciones, triple A no le da explicaciones, absolutamente de nada, y aquí, evidentemente, como vienen a promotar ellos, como son los responsables, bueno, aquí están demostrando que, oigan, yo estoy siendo transparente con, con, con mi chamba, se ve que es una promotora, este, profesional, por lo que estoy viendo, aquí en su, en sus redes sociales, pues, pues sí, se maneja, esta empresa ya gastó, esta promotora ya gastó, en hacerle publicidad, en la localidad, no, ya se, y triple A estaba, estaba teniendo, o está teniendo muy buenas entradas, yo creo que iba a ser un, un, un lleno, un soldado, porque es que, lo ha logrado, pero pues también, o sea, imagínate, desde ya perdí esta fecha, ya perdí en publicidad, obviamente, yo me imagino que triple A regresó el dinero, no, pero es así como que, por lo menos ya perdimos una fecha nosotros, tanto ustedes como nosotros. Sí, sí, es cuestiones, este, sueldos, permisos, no sé si, la renta del lugar, que seguramente, no, la renta del lugar, donde se va a llevar a cabo, sí, son, son gastos, para que, para cualquier empresario, pues sí es como que, ah, sí, te mete ahí un calambre en el bolsillo, no, pero, este, triple A, pues no lo, no lo va a decir, porque van a decir, no, pues es que no fue, pedo de nosotros, o simplemente no van a decir nada, híjole, qué caray, ya no se va, a continuar la historia de, la, el remake de aquel 2009, entre, este, vamos a pelearnos por nuestra propia empresa. Oye, aunque también, este, ¿cómo se llama? Yo creo que están aplicando, no sé si triple A, pero por lo menos, nuestro estimado Latin Lover, está aplicando como que, este, la saga del infinito, ¿a qué me refiero esto? De que para entenderle a lo que va a suceder, tienes que ver todo lo demás, ¿no? O sea, para poder ver Infinity War de Marvel, tenías que ver Thor, Capitanamérica, y todas sus, todas las que salieron, y aquí tienes que ver el podcast que dio acá, la entrevista que dio acá, la declaración que dio acá, porque está formando, está formando su ejército, ¿no? Imagínate, va a estar Latin, Diamante Azul, o DMT, y Cyber, ¿no? Contra, la legión, o, o, la, la legión. A chingar eso, no lo vi, lo del DMT, lo dijo en su, en su entrevista de esta semana. Ya sabes, ya sabes. No, la neta es que no, la empecé a ver, pero no, tampoco obtuve oportunidad de escucharla completa. Pues ya, sí, de que, ya sabes. Me quedé ahí cuando se, cuando le ofrecieron, el, el señor Lomeli, cuando le ofreció, este, ser Blue Demon. Ahí, ahí voy. Este, ¿cómo se llama? Ya sabes que, no, es que lo que te hicieron fue, fue a traición, sí, sí, compadre, sí, fue a traición, ya sabes. Y ahí sale de que, pues ya, ya está saliendo de que necesito gente que, ya me la sé. Tenemos una máquina del tiempo que se llama YouTube, y nos vamos a, a Triplemanía 17 de 2009. Y ahí vemos justamente, nada más que ahora sí no va a venir el hijo del santo. ¿Y a quién podrán traer? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defender? Dirá el latín. Pero bueno señores, es lo que tenemos de información por parte de la que le acaban a estelar, este, se van a ya les den para más información de lucha de Triple A, sus eventos y sus luchadores pueden estar luchandal.com y sus redes sociales. Nos vemos al ámbito internacional rápidamente, señor Joaquín Valencia. Pero antes sí, pero antes sí, pero antes sí, pero antes sí, digo nada porque tengo duda, porque estoy viendo que hoy se va a transmitir, bueno, chequen, o sea jueves, hoy jueves, dependiendo del día en que nos estén escuchando porque si quieren ver Major League Wrestling, hay un evento que se va a transmitir en su canal de YouTube, el Summer of the Beast, ya estoy viendo, por ejemplo, hablando, está Matt Riddle contra Matthew Justice, y está justamente Kojima y Okumura defendiendo los campeonatos de parejas MLW, y también tenemos, pues, hay unos cuartos de final de una copa, es Místico contra Atlantis Jr., DJP contra Tom Lawlor, y Kenta contra Akira, digo, son este, no sé, la neta no sé, no, 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 tengo mucho en el mapa, aún no estoy tan, tampoco tan actualizado con las funciones de, de Major League Wrestling, pero pues está interesante, digo, ahí chequen su canal de YouTube para que vean, pues también está la actividad de, de gente del Consejo Mundial, en esta empresa. Es correcto, mi estimado, así como dense una vuelta a través de las redes sociales de Major League Wrestling para estar pendientes. Rápidamente, mi estimado, OIN tercera edición, porque es la tercera edición, la segunda de AEW, pero en total, la tercera. ¿Qué le pareció este magno evento de la empresa de Tony Khan? Donde tuvimos 12, señores, 12 luchas. Iniciamos a las 10 de la mañana. A las 9, a las 9. Bueno, sí, tienes razón, porque fue una hora de comentarios. Es que ahí te va, la previa tuvo previa, con eso te digo todo. La previa tuvo previa, y acabamos a las 3. Oye, ¿te acuerdas con esos? Bueno, no sé si todavía lo sigan haciendo en Fox Sports, creo que sí, era sobre todo Fox Sports, o ESPN, que hay, bueno, no, sí, era Fox Sports con la Libertadores, y sobre todo cuando participaban en equipos mexicanos, que eran como, justo en la previa de la previa de la previa, y después, cuando jugaba León, que iniciaron con Fox Sports Radio, y que todo era así, desde el estadio, casi, casi ayudaban a los de las cervezas a bajarles del camión, y a ponerlas a enfriar, sí, no, no, sí, era una locura. Pues así fue en esta ocasión, que la verdad, mira, se me hizo un buen evento, pero, por solo, un par de luchas. O sea, siento que, nos quedó a deber, porque te lo venden así como, ay, lo más espectacular, este, lo que fue, para mí, la lucha de Willowsford contra este Maxwell, que fue buena, muy buena lucha, muy buena lucha, y obviamente, el evento estelar, este Brian Danielson contra Skirtland, muy buena, como lo comenté al principio, la entrada de Danielson, fue espectacular, la verdad, así, ver enganchado, a la afición, inglesa, no, que si no me equivoco, a ver, fueron, más de 50 mil personas, no, las que asistieron a este, evento, sí, y aparte, y se ve, enganchadas, y aparte, porque si se, acaban también de ponerle, ese toque, ese toque de, sensibilidad, de la historia, de Danielson, involucrando a su familia, está, estando en primera fila, con sus hijos, que por cierto, de las velas, Bree siempre fue la que me cayó bien, nunca, 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 para mí, Nikki fue lo peor, que le pudo pasar a la lucha libre, porque aparte, Nikki, hace tiempo, escuché una entrevista, que ella fue, que gracias a ella, fue uno de los, ella fue, el pilar, de la revolución femenina, de WWE, exacto, mejor palabra, wey, dos cosas, lo peor que le he pasado, a la división femenil, en WWE, aparte de esta, de, ay se me acaba de, no, no es me young, esta, la fabulosa mula, que luego descubrimos, que era, lo peor de lo peor, este, es uno, el campeonato de mariposa, dos, está Nikki Bella, la verdad, en esa etapa, Paige, fue uno oasis, en el desierto, si, porque incluso, curiosamente, el fin de semana, me eché completo, la de, peleando por mi familia, y recuerdas, precisamente, todo eso, no, que también, le tiene, está muy, le meten mucha, de su cosecha, a la película, pero cuando recuerdas, precisamente, su debut, contra AJ Lee, y todo, bueno, su debut en Raw, no, porque ya venía, como campeona, en NXT, pero, pero, precisamente, me acordé de todo, todo eso, así de, hijo de su madre, no, no, no puedes, pero dices, fue, Bri, y aparte, arropada, no, por la, por la afición, fue bien, bien recibida, sí, 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 y, y me atrevo a pensar, que es una opinión generalizada, lo que te acabas de mencionar, que, ella, pues, fue, de la, la más, ah, cómo decirlo, pues, sí, la que tuvo más apoyo, por parte de la afición, en su estancia, en WWE, ella fue la que debutó, la que se logró ganar el cariño del público, y, este, y, pues, pues, vaya, pues, eso, este, se ve reflejado todavía, a pesar de que ya está en el, en el, en el retiro, porque si lo de Nicki, bueno, y hasta, bueno, ahorita mencionar, me acordé de, también lo que le dijo Ronda a Rosie, que, la única puerta, que ella logró derribar, fue la de, el cuarto de John Cena, y que después la volvieron a votar de ahí, fue la mejor promo que le dio a Ronda a Rosie, en toda su estancia, en la WWE. Esa, y la que nos dio en Ciudad de México, el año pasado, ¿te acuerdas? Con, con, con Shaina. Sí, con Demis y con Shaina, sí, hablando un español, bastante folclórico, que hasta, dices, bueno, hasta los chilangos, que también somos mal hablados, bueno, al menos yo dije, pero, ¿qué están diciendo? Válgame Dios, nos espantamos. Oye, Jaco, ¿me puedes explicar una cosa, de, de la previa? ¿Cómo chingadas haces una lucha de ocho contra ocho? No, esto cabrón. Dieciséis cabrones, no sabes, no. Un auténtico aquelarre, un auténtico, un pluito de cantina. Estuvo entretenido, porque fue, exacto, fue un desmadre total, wey, pero, fue de, fue, son dieciséis, ocho contra ocho, y súmale que, que, que don Calis, que son die dot se mete, dice, da ya, evil, puta madre, fue un desmadre, fue tan, fue tan desmadre, que fue entretenido. No, luego también vimos la victoria de Willow, y esta, Tomo, Tomorosh, perdón, si lo estoy pronunciando mal, que, bueno, con esta victoria sobre esta Starlander, y esta Hathaway, esta, Willow, decide cuál va a ser, eh, qué, qué, qué tipo de lucha va a ser por el campeonato del Consejo Mundial, ¿no? Que se va a llevar a cabo, creo que, en, en All Out, que no se ve aquí, ahora sí, qué bueno que se va a llevar a cabo en, en All Out, pero, rápidamente, dos cosas, uno, neta, está cabrón este Claudio, que, en una semana, luchó en tres países, el miércoles, en, en Gales, en Cardiff, bueno, en Dynamite, como lo mencioné, viernes, Grand Prix, y domingo, en Londres, Inglaterra, presentándose, ¿no? Y ganando el título de, de, de parejas, así como que, o así como, no, no es pareja, pero aquí está una tercia dispareja, bueno, no, no, no tanto, porque pues está con este, ay, con este cosa más, precisamente con este Weather Utah, que es parte del, del Black Book Combat Club, y ahora, bueno, junto a, junto a Pac, ¿qué dices? Mira. Aquí era lógico, aquí era con los Lucha Brothers, pero con dimes y diretes que se está diciendo, de que ya firmaron, van a firmar, o eso, porque incluso, yo que sepa. Esa es una señal, señor Carrera, es una señal. Porque yo que sepa, el contrato de Penta, por lo menos el de Penta, de Fenix, no tengo la información, el de Penta, expira, o termina, el 31 de agosto, es decir, el sábado, en unas horas, es el último, último día, se puede decir como elemento de IW, si no hace, mira, me estoy adelantando, y estoy haciéndome también esas pinches ideas, dices 31 de agosto, y NXT tiene el No Mercy, el 1 de septiembre, ahí se las dejo nada más, no estoy asegurando nada, pero es la neta, desde que vi a Pac haciendo equipo con Utah, y con Castañeda, y dije, no mames, ese de la nada, ya el triángulo de la muerte está enterradísimo, aunque Penta diga lo que quiera, en sus redes sociales, evidentemente me pude equivocar, pero simplemente como que son, digitales son, no se me hace descabellada, tu hipótesis teoría, pero no de lo que habíamos escuchado, de fuentes confiables, es de que, o no, si están en pláticas con WWE, pero que tanto Penta como Fenix, no quieren ir a NXT, a ser de que es de nosotros, queremos llegar, directo a main roster, y yo creo que si les conviene ir a NXT, es que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero lo hemos dicho hasta el cansancio, si quieres, le haces el feo, porque sus shows, son en, en el Performance Center, aunque los eventos especiales, dientes hay güey, la neta, yo quisiera, una función, de NXT güey, en el Performance Center, fue la semana pasada, antepasada, la entrada de Joe Henry, fue espectacular güey, mi compadre Henry, es otro pedo, es el próximo, campeón vas a ver, este, pero no, el recibimiento a él, el recibimiento a Jordan Ray, el recibimiento a Jordan Ray, el recibimiento, cuando regresaron los Rascals, en fin, este, perdón que te interrumpa, como que la afición de NXT, es la más abierta de WWE, no, si, porque luego si de que, la que ve Raw, SmackDown, como que si es, ah no, aquí WWE, y ya, y precisamente, perdón, mando gano, pero precisamente, la gente si se emocionó, con Jordi, con el propio Henry, y ahorita ya, pues este, pero te apuesto, que ya no van a querer, que Henry se vaya, no, yo, yo, Henry está, clavadísimo, y, aunque si, me la tiré, yo creo que, aguantarlo, aguantarlo, no sé si se vaya a convertir, en campeón, el próximo domingo, en No Mercy, pero, este, la verdad es que es, alguien que ha caído, con manillo al dedo, para el público de WWE, aunque él dice que es, en Next DNA, NX DNA, entonces, bueno, volviendo al tema, de lo de, 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 All In, y lo de, este, bueno, lo que pasó ahí, con el triángulo de la muerte, perdón, con Pac, y enterrando, al menos desde mi punto de vista, el triángulo de la muerte, pero, pues también, oye, no solo días de Castañoli, pues también Kyle Fletcher, también Rocky, pues se volaron juntos, o sea, porque, digo, entiendo que, se, se fijen más en Claudio, porque fue el ganador del Grand Prix, pero pues, tienes todas las razones, los otros cabrones, también, este, hicieron el mismo esfuerzo, y dándole un poquito más de reconocimiento a Claudio, que presumió su trofeo, ¿cuándo habías visto eso? que el ganador del Grand Prix por año, lo presumiera, Alex Schilling no presumió el título, en TNA, ni el propio, ni volador, bueno, el equipo mexicano tampoco lo presumió acá, ha de estar empolvado en las oficinas de la, en las oficinas de la, ahí déjenlo ahí para cuando, y que se va a estar de ser el mismo, no le cambiaron la placa, ahí si no aplica la de, este, no creo que se lo hayan dado a volador, porque aparte era volador, a ver, este, rey bucanero, y último guerrero, ¿no? o sea, ahí se es de que, este es para la empresa, vamos cámbiales la placa, jefe, ya no sé, límpienlo cuando se acerque la fecha, no, porque ya le cambiaron el modelo, el que dan ahorita, está bonito, porque antes, el que daban del Grand Prix, parecía de esos que, del que ganaban nuestros tríos, los domingos en el llano, en la liga llanera, le cambiaban el lucha, le ponían, en lugar de un güey pateando un balón, ponían un, un luchadorcito, pero por cierto, mira, la pregunta viene para ti, es la siguiente, ¿qué te pareció el duelo, entre Mariah May, y Tony Stark, por el campeonato, femenil de AEW? wow, este, porque para mí, de todas, era la que tenía la mejor historia, esa exacto, la mejor historia, porque es una historia que, y de hecho, creo que ya está, lo subieron en la página, en el canal de YouTube, de AEW, un canal oficial, desde luego, la historia, de la rivalidad, a AEW le ha gustado, como que mucho, eso, de hacer la recopilación, de buenas rivalidades, digo, lo hicieron con, MJF y CM Punk, lo hicieron, por ahí se me va, alguna otra, y a nivel femenil, lo están haciendo ahorita, con, o lo hicieron, mejor dicho, con Mariah May, y con Tony Stark, que cuentan, pues cómo llegó Mariah, cuando, de hecho, sí, cuando llegó, y me recuerdo, que, yo creo que fui, de los pocos emocionados, porque, hasta la reacción, del público, fue un poco fría, este, cuando se, cuando se presentó, y más porque no se presentó, ante el público, sino se presentó, en una entrevista, en backstage, y ya después, poco a poco, le fueron dando más cuadro, y, pues, sí había, siento yo, un poco de escepticismo, del público, de All Elite, porque, pues no la veían luchar, pero ya, este, me agradó, que, ya, le fueron soltando, poco a poco, y como que, como que se veía venir, ¿no? de que, y creo que, hasta aquí, lo llegamos a platicar, en alguna ocasión, Mariah parece que va, a traicionar, en algún momento a Tony, y va por el cinturón, y así se dio, la historia, como lo traicionó, con todo y taconazo, mi estimado, después de ganar, el torneo de un heart, y la historia, y la historia, insisto, sí, bastante buena, la lucha, fíjate, no me desagradó, porque también, el, todo es, todo, hay muchos elementos, para complementar, un buen espectáculo, y el ambiente, también, en el estadio, colaboró, ayudó, a hacer un, sí, un entorno, un ambiente, este, más, emocionante, si, si se permite la expresión, tal vez, les falló, en algunas cosas, creo que, el personaje, de la eterna, me encanta, el personaje, de la eterna, de Tony, de Tony, pero, ese personaje, limita, a lo que, le vimos, en NXT, o sea, porque era, una Tony, totalmente diferente, y que, y que también, ese se ganó, el cariño del público, por sus buenas actuaciones, en el encordado, ese, digamos, que es como, digamos, el único pero, que le pongo, y Mariah May, desde luego, pues son pocas luchas, como para, que la gente diga, o se enganche con ella, necesitarían ver su trabajo, que hizo en Stardom, para darse cuenta, de que, insisto, y como lo dije, ella era la Barbie de Stardom, pero, es una Barbie, que, que la neta, es una chingona, para luchar, y que, obviamente, le falta mucho más, sí, y le falta mucho, y eso, y se convirtió, en una villanaza, en una extraordinaria villana. ¿Qué crees? Se me hizo una buena lucha, una lucha entretenida, no más que un poquito anticlimática, ¿no? Este final, así como que, ah, ya, así como que, así de, ah, por cierto, hay que acabarla, vámonos ya, ¿no? Bueno, ya tenemos a Mariah May, como, como campeona, este, la del campeonato, FTW, lo peor de la noche, lo peor de la noche. Y eso me preocupa, eso, si voy a aplicarla, eso me preocupa, porque vamos a ver, Chris Jericho, Sí, no sé, si se vio mal, Chris Jericho, desde hace tiempo, no ha dado buenas luchas. Yo creo que, desde este año, desde este año, hasta, no me atrevo a decir, pero parece, que se ha descuidado. No, no parece. Por eso, no me quiero atrever, ¿a poco? No, 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 pero, en el físico, ya pesa. Pueden decir lo que sea, que la edad y todo, digo, hay gente en su edad, que, que se ven en mucho mejor condición, y su calidad, y digo, Jericho, como que no, desde luego, cuando era joven, o incluso en su, regreso a la WWE, por ahí, que fue en el 2000, que se veía, se veía muy bien, digo, evidentemente, pasan los años, pasan la edad. Incluso cuando llegó, con AEW, hace que, Le Champion, lucía bastante, en forma. Sí, y ahorita no, y, y la verdad, lo hemos, repito, lo hemos hecho, desde hace unos meses, ya no ha dado buenas luchas, esa lucha también, con Atlantis Junior, fue malísima, me da, me había dado, por parte de ambos, me había dado, sí, me había dado, una ligera esperanza, como le aguantó a, a, este, a Suzuki, recientemente, si fue a Suzuki, o a Tomohiro Ishii, uno de los dos, no, fue a Minoru, a Minoru Suzuki, a Minoru, sí, este, ahí me pareció, que dije, ah, porque ahí sí se defendió, tal vez como gato, como gato, panza arriba, parece que se defendió, pero ahí, me da menos, dije, ok, pues ya vamos a volver a ver a Jericho, que, al aferrado, al que vendía cara a las derrotas, ¿no? Pero, pues, esto, es el de los peores reinados, que le he visto, digo, aparte, un campeonato muy, pues, como que, tratan de darle, en la empresa le tratan de dar, cierto valor, pero que, es que la verdad, pues, como que no tiene mucho prestigio, no tiene mucho valor, pero, sí, eso me preocupa, porque no quiero ver una versión de estas, en México, en, en, en el próximo 13 de septiembre, y que, porque, también, se está generando mucha expectativa, y no, y ojalá que no veamos un, una exhibición, este, bastante triste, de parte del canadiense. Ah, sí, totalmente, mira, sabemos que Cruisericó, no nos va a dar la lucha del año, lo sabemos, o nos tenemos que hacer esa idea, el punto es, el retorno de Corazón de León, a la Arena México, con bombos y platillos, enfrentarse, a la cara de la empresa, al icono de la empresa, a la mayor estrella que tienes en la, en la empresa, ¿no? obviamente, es un duelo directo, con C.J. y a la IW, que lo han hecho, muy bien, y lo bueno, de que ya no sea campeón, en estos 15 días que quedan, se puede enfocar totalmente, a místico, mandarle mensajes, hacer promos, o tal vez, que se aparezca, en este, en estas próximas funciones, tal vez, yo creo que una semana, antes si se puede estar apareciendo, yo lo veo más así viable, en el día 7, en el 7, ya estar ahí, este, dando una, una sorpresa, o siendo incómodo, incluso, obviamente, yo creo que el consejo, va a ser una, una conferencia, que va a ser lo ideal, que bueno, no creo que Jerry Conner, necesitaría presentación, para algunos sí, para algunos sí, sí, por eso te digo, no va a estar, no va a estar de más, pero esta lucha, para que le pregunten, qué tacos le gustan, él sí, él sí, sin duda, incluso, creo que hasta nos podría dar recomendaciones, este, te digo, esta lucha fue pésima, la de los John Bucks, contra FTR, y The Climate, también así como que, como que fue así, de rápido, rápido, luego la de Christian Cage, contra Katie O'Reilly, también este, ese cabrón, bueno, que bueno, que fue la, la casino, este, One Two Match, creo que, de las que hemos visto, creo que ha sido, muy completa, por todos los, la más completa, exacto, la como que, por todos los participantes, que estuvieron ahí, dices, no mames, la calidad, que había ahí, oye, este, Miguel Maginés, se regresó, wey, y muy, y muy bien, también, fíjate, él se ve en mejor condiciones, si está, tengo entendido, está retirado, oye, también me puede explicar, por qué, ya, aquí si nos da bien, buen espectáculo, no, pues, te parece, no, estuvo bien, estuvo bien, lo que hizo, aquí estuvo bien, porque así, no sé por qué, en triplano, así como, aquí es puta madre, y aquí, estuvo, estuvo, no, no, a ese señor no le compro nada, 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 Huaco tiene detachado a Jeff Jarrett, y si, por ahí alguna, esa información que nos hicieron pasar, o, bueno, que nos hicieron pasar, perdón, que nos pasaron, de que supuestamente, Jeff Jarrett quiere, o estaría haciendo lo posible, para traer, un show de EIDOLI a México, solo así y veré, así y veré, pero en la neta no, yo lo veo difícil, ahorita, un show, así de que, sin, aparte, sabes que si es un show, de EIDOLI en México, estaría involucrado, el Consejo Mundial, y por ende, no puede estar involucrado, Jeff Jarrett, pero si él es el que lo quiere traer, pero, pero, pues ahí, ahí lo interesante, que tanta, la jerarquía que tiene, realmente se puede abrir una puerta, yo que sepa, si es algo así como director, de eventos internacional, algo así, tiene un rol, porque si tiene un rol, así directivo, aparte de, del luchador, o personaje, en pantalla, pues todo completo, aparte, ¿qué te pareció, Ricochet? ¿no? Así que, sí fue una sorpresa. algo esperado, pero, pues la, el reconocimiento del público, pues, ahí está la evidencia, lo recibió bastante bien, y se le vio a gusto, como que, hasta, igual, quiero pensar que, bueno, al menos la expresión, que tuvo, y, cómo se desenvolvió, pues, sí, me imagino, era una, toda una, acumulación, de diferentes emociones, este, ver un, un escenario, que sí, imponente, como lo es el estadio de Wembley, e, insisto, el, la calidad, de, de, de rivales, que, que estaban en, en la contienda, aunque, lo que no, bueno, el, eso también sería, como que, hablarlo, aparte de, la actitud, o el rol, que está tomando, Adam Page, no me está gustando, como que ya el, frustradísimo, a más no poder, pero, como que, güey, vende un poquito más, tu sorpresa, ante alguien como Ricochet, no, porque parece, se enganchó mucho, en ese, en ese, amague, en contra de Karen Jarrett, y, pues, la gente hizo lo suyo, Ricochet hizo lo suyo, muchos lo critican, ay, ya, este, tanto que le hicieron, la pedo, y entró a llover, otra vez, como un W, la chingada, güey, tranquilos, o sea, era complicado, que, insisto, por la calidad de rivales, que tenía, y creo que se supo adaptar, al, al, al momento de la lucha, y, pues, evidentemente, creo que le puede ir, bastante bien, porque sabemos, y sabemos, de sobra, la calidad que tiene Ricochet, entonces, un debut bueno, sí, un debut bueno, evidentemente, no era, no era de esperarse, que fuera, que resultara ganador, pero me parece, que, que entró, bien, y desde luego, con un abanico, de posibilidades, para poder, este, ir desarrollándose, en esta primera instancia, no me pareció, tan mal, a su lucha, con Kyle Fletcher, en Dynamite, no, va bien, bastante bien, entonces, pues, ya es, el tiempo, el tiempo dirá, creo que, se puede adaptar, al estilo de lucha, de quien me digas, del actual roster, y para cerrar, en cuanto al resultado, de esta lucha, o sea, Christian Cage, hijo de su, hijo de su madre, oye, pero salió, hablando de esto, chavillanazo clásico, viene algo interesante, porque, sácame, sácame de la duda, Kilwich, fue presentado, como luchasaurus, sí, y en un momento, de que se pensó, de que ahí venía, la traición, y yo creo, que se puede cocinar, eso yo, está bien, porque así como, que ya no estoy de acuerdo, con el patriarcado, no, porque es que, es que se llama así, la facción, yo creo que, Kilwich, o luchasaurus, contra Christian Cage, podría, pero para eso, y para hacerlo, más interesante, híjole, es que, híjole, imagina, que Christian, le quite el campeonato, a Brian Danielson, y de ahí, pueda venir, la lucha, con, con luchasaurus, podría ser, podría ser, pero, denle un buen, o sea, tiene toda la razón, y hay que, hay que recalcarlo, el ganador de esta lucha, tendría la oportunidad, o va a tener la oportunidad, en este caso, este Christian Cage, a ser el retador, o a este, a este Brian, este, Danielson, aunque ya se metió en la ecuación, este, Jack Perry, sí, es que, es justamente, y ahí va a venir, lo interesante, puede venir interesante, digo, para cerrar el año, pues, vienen eventos, todavía, todavía nos falta, All Out, que es el, el 7, el día 7 de septiembre, todavía falta, 4 Gear, todavía falta, Restless Dream, o sea, son, por lo menos, esos tres pagos por evento, y no sé si vayan a meter ahí, uno de los especiales de Dynamite, pero, por lo menos, o sea, son tres, pay-per-views, que, que, donde se puede ir cocinando, la historia de, una posible traición, entre, de Luchasaurus, y un enfrentamiento, en contra de Christian Cage, y, y, cómo van a manejar, el reinado de Brian Danielson, o sea, la moneda está en el aire, digo, son ecuaciones, son mezclas interesantes, que, que puede haber, es lo que, me agrada un poco, de AEW, que, me atrope a decir, siete de cada diez historias, que te pueden contar, son buenas, son bien justificadas, y que si, semana a la semana, las van aprovechando, y creo que estas, no van a ser la excepción, porque, repito, Christian Cage, está convertido, en un pinche villanazo clásico, el tipo ya, igual no te puede regalar, luchas clásicas, o luchas muy, ya está limitado, pero, pero un buen personaje, exactamente, no como habíamos comentado, la de Willows, pero contra Matt Wells, bastante interesante, muy buena lucha, me gustó, este, podemos decir, que fue la mejor, de la noche, si, yo creo que si, esta vez, oye, no se me hizo mala lucha, pero como que, se me hizo extraña, o tuvo una sensación extraña, Mercedes Monet, contra Rick Rake, ay, siento que algo le faltó a esa, como que el público, desconectado, así como, o le valió madres, no sé que pasó, apoyaron más, evidentemente, a este, bueno, al menos, esa impresión me dio, que, el apoyo estuvo más, con la doctora, más inclinada, con la doctora Britt Baker, igual, habíamos comentado, que, y no se me olvida, en su momento, cuando empezamos a, hablar de, AW, desde su creación, y de que ella fue la primera, luchadora, en ser firmada, en la historia de la compañía, antes, era el personaje, nada más, y si se le nota, evolución, en cuanto a sus, habilidades, su trabajo, dentro del ring, y en esta ocasión, no fue la excepción, pero, la verdad, es que se está topando, con un, con el ego, más grande, aunque digan lo contrario, con el pinche ego, más grande, en la división femenil, de la empresa, que me digas, como lo es, Mercedes Monet, la verdad, es que, y hasta ella misma, parece que no tienen pacho, en decirlo, creo que, es que creo que se ha afectado, eso, de que, le están dando, un chingo de libertad, no le están dando, ella lo dijo, que tiene, control total, de su personaje, no de su propio buqueo, así como que, ¿por qué? y eso, a mí no me, no me agrada, o bueno, hazlo, pero hazlo solo, que la comparan, con el base de que, aplica un, a la máxima expresión, no el auto push, el Hulk Hogan, o el Hollywood Hogan, que fue, como que la de Buckley, también, en WCW, bueno, no la de Buckley, porque, pues tuvo sus buenos momentos, ¿no? el Hulkster, o el Hollywood, en WCW, y como parte de la NW, pero en el caso, es que no, Mercedes, híjole, o lo actúa también, muy bien, y si, se hace odiar, pero, pues también, con las cosas, que dice, no sé si se mantiene, en personaje, o si de verdad, ella lo siente, que creo que es, esta segunda opción, que es, como que no, no, tal vez, eso es lo que, no termina de convencer, a la gente, de su llegada, a AW, y de sus reinados, ¿no? después de quitarle el campeonato, a Báquer, y ahora, este, como campeona de TBS, ojalá, ojalá, que para, mira, yo creo que me voy a ver bastante, voy a hacer, a tratar de ser paciente, para el próximo evento, Revolution, marzo de 2025, Camil, ya, este, la situación cambia, ahí con Camil, y que Camil, también, porque, fíjate, curiosamente, Camil, ella sí llegó como, hablan, digo, guardando debidas, valga la comparación, y guardando las debidas proporciones, este, Camil llegó como, la mujer más dominante, de la NWA, en los últimos tiempos, si, a lo mejor ya, NWA, a pesar de que es, la empresa de más tradición, en Estados Unidos, no es hoy en día, de las más populares, pero, regaló un reinado extraordinario, y si, esa de, de mujer, fuerte, de mujer, cabrona, de mujer, este, de una, de la campeona de una sola pieza, y por eso ella decía, es, el reinado, no es de que voy a ser multicampeona, no, solamente un reinado, que va a valer la pena, y viene, como, asistente, como chaperona, de, de Mercedes, la verdad es que, yo pensé que, le iban a ofrecer, algo mejor, insisto, tal vez venga, un, un cambio, en esa historia, para el próximo año, y ojalá que así sea, pero si, y lo de Britt Baker, pues, pues, ojalá que, que, que siga ella construyendo, o haciendo más sólido su personaje, y, pues, también, me atrevo a decir, que la división femenil de EW, con estas representantes, y, súmale a Tonda Rosa, súmale a Sky Blue, súmale a, a la virtuosa de Una Purazzo, súmale a Ana Jay, a Saraya, este, creo que, ya se está haciendo más sólida, la división femenil de EW, y hasta, incluso, fíjate, allá también están llenándose un chingo de campeonatos, pero yo creo que hasta un campeonato femenil de parejas en EW no le haría nada mal, justamente para darle más juego a todas las, a todas las luchadoras, también tomando en cuenta el campeonato, perdón, el campeonato de Ringo Fono. De que, yo, el TBS, justamente era para, el Midcard femenil, ¿no? Y, seamos sinceros, Monet no es una Midcard, o por lo menos, la empresa no la tiene como una Midcard, y como tú lo mencionas, si vas a hacer esto, pues, un campeonato femenil, no se me haría una, de parejas femenil, no se me haría malidad, y también ahorita, pues, aprovecha también el, el del consejo mundial que tienes, ¿no? O sea, sería la, lo, ah, fíjate, perdón, y ahorita que mencionas esto, lo del, del consejo ahora que está, que es Willow la campeona, y que se confirmó, que va a luchar contra, Chris Statlander en All Out, va a ser una lucha callejera, pero si hubiera estado, también interesante, bueno, pues es la campeona, y, pues defiéndelo, ¿no? Digo, evidentemente, si era contra la extranjera. El consejo, pondrá el grito en el cielo, porque como te lo mencionas, va a ser una Chicago Street Fight, no, si como que, digo, el campeonato no está en juego, pero este, no, si está en juego, no, bueno, según, no, no, nada más dices, Chicago Street Fight, pero no, no dice, Chicago Street Fight, for the CML World Women's Champions, entonces, entonces, vi otra imagen, yo, a ver, sí, da cabrón, bueno, aquí veo que, bueno, ya nos adelantamos, pues va Osprey, contra Pac, por el campeonato internacional, MJF, contra Daniel García, por cierto, ahorita que dices, Osprey, contra Pac, qué madrazo le aplicó, así, con eso, racarrana, a este, no, qué buen, perdónenme la expresión, pero qué buen putazo, no señor, y lo corrigo, dice solamente Chicago Street Fight, ah bueno, si ya lo está chocado, está directamente con Aido, lo dejamos como Street Fight, vamos a dejarlo, es que, a lo mejor te confundiste, porque dice, la campeona mundial, del consejo, la campeona mundial, del CMLL, posiblemente sí, esa haya sido mi, mi confusión, la campeona mundial, femenina del CMLL, nombró la estipulación, de su combate, en Dynamite, y ahora es oficial, bajo otra, a Chris Tatlander, en una lucha, en una pelea callejera, pero no, no es una lucha, a mí me gustaría, que estuviera en juego, el título, pero pues bueno, hay que esperarnos a ver, qué sucede, el próximo, este, 7 de septiembre, luego, ya va a ir, bueno rápido, y ese mira, perdón, ya digo, ya para complementar esto, hay una, hay un aficionado, que pregunta en Twitter, qué pasó con la oportunidad, por el título, del Consejo Mundial, de Lucha Libre, que Tatlander, obtuvo al vencer a Willow, yo creo que es esta hermano, yo creo, es que bueno, ya la imagen, que pusieron en sus redes sociales, no lo están anunciando, que es una lucha titular, pues bueno, tenemos todavía, vamos a hacernos esta tarea, en estos días, a ver qué, qué sucede, luego, perdón, perdón, es que está interesante esto, hay otros comentarios, que dicen, Willow, pudo elegir la estipulación, eligió una pelea callejera, y el CMLL, no permite, que el cinturón, se defienda, en ese tipo de estipulaciones, es justo, por eso venía mi pregunta, justo, exactamente, porque es de, sí, pero, sí, pero no lo voy a dejar, que lo usen así, o posiblemente, originalmente, estaba planeado para eso, y ya después fue de, bueno, mejor que se den en la madre, y ya después vemos que, se derrónpanse a la madre, pero insisto, o sea, sí, tal vez, vendrá esto, y, no sé, darle otro capítulo, más en cierre, que sea la lucha titular, así es, oye, y luego, este relleno que tuvimos, con Jack Perry y Darry Allen, ¿cómo, perdón? Ese relleno que tuvimos, con Jack Perry y Darry Allen, esa lucha de ataúd, ¿no? 10 minutos, porque fue así de ya, vámonos, sí, duraron malas entradas, la que yo pensé que, que duraría un poquito más, y fue como que, no mames, y ahora muy acelerado todo, pensé que iba a haber, así más, un tono más violento, de esta lucha, sobre todo cuando sacaron los, los vidrios, otra vez el crime arriba, entonces, que por cierto, la gente, empezó a gritarle, 100 pong, 100 pong a Perry, pero, era fuck you, CM Punk, o sea, la gente de IW, si está, emperrada, y aparte, recordemos que todo empezó aquí, en Olin, en Olin, exacto, que hasta amenazó, con no salir, así es, este, entonces, digo, el giro que trae, o el actual Jack Perry, me agrada, me agrada, y este, pero yo sí, pensé que iba a durar, un poquito más, pues, lo de los, la intervención de los, un box, pues es que, no sé, ya los un box vicepresidentes, como que, no son, ni agrado del todo, porque, pues parece que sí, se están tratando, muy en serio, de que somos, solamente los, los vicepresidentes, pero, de los campeones, ¿no? Tanto se criticó a, a Cody Rhodes, que se, o sea, siendo uno de los fundadores, también se ha hecho campeón, los un box, pues a ver, están como que cayendo, en ese, en ese juego, somos, entre comillas, los jefes, y, pues nosotros, seguimos reinando, y seguimos, influyendo, este, en lo que sucede, y, pues bueno, simplemente, pues fue, algo agradable, volver a ver a, Sting, aunque también, las chaquetas mentales, de mucha gente, en redes sociales, este, ¿qué pasó? ¿ya se salió del retiro? No, que estaba retirado, o sea, güey, con el hecho, de que haga una aparición, no quiere decir, que va a volver a luchar, por eso, todo fue al final, pero sí, creo que, pues, a final de cuentas, eso, tal vez, fue lo que más valió la pena, ver de nueva cuenta Sting, porque, pues no, 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 me quedó a deber, esta, esta lucha. No, aparte, exactamente, es como lo que sucedió, con Liger hace poco, de que, lo anuncia el Consejo Mundial, no, viene Liger, pero no se retiró, puta madre, de que viene, no, y aquí solamente apareció, para apoyar a, a esta Darwin, pero bueno, y luego, el combate estelar, no, este, Brian Danielson, conquista el campeonato de IW, por primera vez, en su carrera, contra este Skrillan, pues, me gustó esta lucha, luego, el, tenía todos los elementos, no, dramatismo, falsos finales, Skrillan, como así, de que te voy a, te voy a retirar, y todo esto, creo que fue una muy buena combinación, fue una lucha, que no nos quedó a deber, sabíamos que obviamente, esta no era la última lucha de Danielson, obviamente, este, o bueno, por lo menos yo siempre lo, lo, lo pensé, dije, no, no creo que se, se pueda ir, de esta, de esta manera, igual hubiera sido un escenario, digo, hablando, un resultado contrario al que se dio, ver, a una figura como Brian Danielson, despedirse en un escenario, tan, que ya está, pues sí, ya también un escenario, de un evento, grande, como lo es el estadio de Wembley, creo que igual no hubiera sido tan mala idea, aunque, dices, wey, si vamos a retirar al dragón americano, pues vamos a retirarlo, en, en tierras estadounidenses, claro que sí, aunque, y también por cierto, que nos saltaba mucho la, la noticia, la semana pasada, que la dimos a conocer, no, de que All In, pasa a Estados Unidos, no, se va a Texas el próximo año, para el estadio de los, de los Reyes precisamente, pero, pero, AW nos dona muy buena noticia, o, nos confirma una buena noticia, para el próximo año, con Diverdor, tercera edición, en Wembley, imagínate, elementos del Consejo Mundial, en, en Wembley, eso sería espectacular, ¿no? tener los elementos del, del Consejo Mundial, incluso también, no me acuerdo quién me lo mencionaba, de que ya pongan el logo del Consejo, en, en la cartelera, ¿no? porque no solamente está, tranquilos, tranquilos, vámonos con calma, digo, si, el Forbidden Door, o mejor dicho, el estadio de Wembley, cede, el, si lo pongo entre comillas, cede, eh, su lugar, al estadio de, los Rangers, de Texas, para All In, y, ellos, recibirán la, esta edición del Forbidden Door, que si, digo, si todo marcha bien, y ojalá así sea, porque hasta el momento ha sido algo, maravilloso el, el, en la alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre, además de la gente de, de New Japan, y lo que puedan aprovechar con, con gente de, MLW, entonces, pues si, puede ser, aunque, digo, vámonos calmos, y recuerden, que, en Japón, se va a llevar a cabo, el, el Wrestling Dynasty, que involucra, justamente a todas esas empresas, precisamente un día después de, y en otro horario, digo, en otro escenario histórico, como lo es el Tokyo Dome, o sea, no esperen a lo de la puerta prohibida, no, o sea, digo, también, seguramente lo, lo veremos algo especial, pero, o sea, y ahí si, eso que dices, ahí si viene, en el de, en el de, en el logo del, del Wrestling Dynasty, y vienen los logos, ya de todos los, de todas las empresas involucradas, por eso digo, llérensela, llérensela relax, y disfrutemos, creo que tienes razón, y sobre todo, como que, el silbatazo inicial, especialmente, este, Dynasty, ¿no? va a ser, este, ¿Wustl Dynasty? ¿Cómo se llama? Sí, se va a llamar así. Sí, Wustl Dynasty. Wustl Dynasty, o sea, a esperar, pues sí le dejamos el 8, ¿no? de calificación a, All In, ¿no? Y sobre todo, por algunas luchas. La verdad, y fíjate, curiosamente, digo, me gustó, pero, como que también siento que hubo relleno, cosas que pueden ser mejor. Ah, no digo, claro, creo que, ellos mismos se han encargado, de poner la vara muy alta, en muchos de los eventos, entonces, superarlos, es complicado, pero creo que también se mantienen, en un, en una calidad, pues sí, buena, no llegan a la excelencia, pero calidad buena, este, repito, curiosamente, a mí se me hizo un evento, que se me fue rápido, este maratón se hizo relativamente rápido, muy ágil, las promos fueron cortas, si acaso, la que duró más, creo que fue la del mismo Rayn Anilson, pero, todas las demás, este, fue, creo yo, este, fue bastante ágil, a pesar de que duró, poco más de cuatro horas, el, el evento en sí, más, la otra hora, donde, la hora de la hora cero, donde hubo luchas, más la previa, no lo que dices, la previa, la previa, sin ir a jornada maratónica, pero sí, coincido que se quede con, que se queda con un ocho, y, pues a ver, cómo, le dan seguimiento a todo, a un all out, que, tenerlo tan, punto, pues no sé qué tan conveniente sea, casi de manera inmediata, sí, y, y qué tanta repercusión puedan tener, digo, ya poco a poco se está dando a conocer la cartelera, y no nos extrañe, que también nos quieran atascar, como por lo menos 10 luchas, en ese evento, porque, en sí, y, y, en qué nos quedaría, no, aparte, este, corrección, no es Western Dynasty, es Western Dream, el, 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 es el de fin de año, y el Dynasty, el, 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 el de 2025, en el, tienes toda la razón, sí, 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 porque, es que, fue una confusión, perdóneme, porque después de All Out, tenemos Western Dream precisamente en octubre, que va a ser en Tacoma y en Washington, y luego vamos a tener este Full Year, que es en noviembre, y cerramos con Wall, en, en, literalmente a fin del año, a fin del año, el 28, que digo, esto ya no tiene nada, bueno, por lo menos lo que nos enseñaron el año pasado, no tiene ningún sentido este, este evento, ahí pues puede ver, creo que sí, ese del año pasado, el Western Dream fue el, Brian Danielson contra Zack Sabre, creo que sí, que también, este, buena lucha, pero, en fin, eso fue lo que se dio este fin de semana, en, All Elite Western, y rápidamente les comento, no tenemos Bash in Berlin, este sábado, directamente, como dice su nombre, desde Berlín, Alemania, a las 10 de la mañana, si no me equivoco, sería en tiempo del, tiempo del, del centro de México, donde, pues obviamente, la que nos llama la atención, sería la de Gunther, contra Randy Orton, por el campeonato mundial de peso completo, también está el Cody Rhodes, contra Kevin Owens, por el campeonato de la WWE, luego tenemos, este, nuestra novela de las 8, tiene como que su momento cúspide, ¿no? Los gemelos del terror, diga, Rhea Ripley, y Damian Priest, contra, este, esta, perdón, Liv Morgan, y Dominic Mysterio, luego también una lucha de correos, de CM Punk, contra Drew McIntyre, y luego tenemos también una lucha, por el campeonato, de parejas, ¿no? donde está Alba Fire, Isla Down, los exponen, de nueva cuenta, contra Bianca, y es a Jed Cargill, que espero que no haya cambio de títulos, y también mencionarles, que tenemos, este domingo, este, una nueva, una nueva edición, la número 15, si no me equivoco, de No Mercy, ahora bajo la marca de NXT, donde el evento estelar, es este, Ethan Page, contra Joe Henry, por el campeonato, de NXT, y luego también Roxanne, y de hoy, y referí especial, Trick Williams, en la lucha, por el campeonato, tienes toda la razón, es este, es este, es este, es este, es el, es el, es el referí especial, es lo que nos espera también, perdón, nos espera por parte de WWE, este fin de semana, y rápidamente les comento, que para, este lunes, en Raw, tenemos una, una triple amenaza, para que ya tenía guardadita, tenemos una triple amenaza, para buscar retador, o más bien, para la calificación del torneo, por el campeonato intercontinental, donde Dragon Lee, se va a enfrentar, a Donnie, a Dominic Misterio, y a este, Dragunov, no, va a estar, va a estar una lucha, va a estar bastante interesante, y también, para este fin de semana, en Rampage, tenemos, el siguiente duelo, que es Takeshita, Leo Rush, este, Beast Mortals, que conocimos como Taurus, y Commander, esta lucha, de cuatro esquinas, bastante interesante, pues señor, estamos como que, en la mejor época del año, creo yo, y, espérate, Laredo Kid, en el evento, Emergence, de TNA, en una lucha, del último, no quiere ser en WWE, según este, TBC Deportes, porque me dice, mexicano en WWE, en NXT, TNA, voy a decir, que están chingados, es güey, donde vergas, está bien, que estamos en un multiverso, y alianzas, de lo que tú quieras, pero si, está muy cabrón, pero si, también digo, póngale de ahí, échenle ojo, a la participación, del buen, Laredo, en, el evento, de Emergence, en TNA, y de hecho, bueno, y de hecho, lo mencioné, creo que hace dos semanas, también la lucha, entre Nick Nemeth, ex megacampeón, y todavía, campeón mundial de TNA, en una lucha, de Iron Man, de 60 minutos, contra Josh Alexander, y también, pinta para, para hacer algo, algo, algo bueno, y también creo que, habrá participación, de alguien más de NXT, bueno, échenle ahí un ojo, a Emergence, de TNA, que, que también, este 2024, ha venido, bastante bien, creo que, empezó bien, y se ha mantenido, se ha mantenido, digo, con su público, fiel, y los eventos, o los pagos, por eventos, donde se ha presentado, ha llenado, digo, también tomando en cuenta, que son, este, recintos, para máximo, 5 mil, 6 mil personas, pero, logran vender, y ahí está, es el, es el público, o son los escenarios, idóneos, para una empresa, como TNA, que también, creo que, si se animaran, un reciente, de 10 mil, creo que, si lo llenan, pero, ahí va, ahí va poco a poco, y siempre se ha mantenido, en este tipo de escenarios, ya no, ya no se atreven, a tanto, a un reciente, y también, que, 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 estamos honestos, esta alianza con, con WWE NXT, está también, rindiendo buenos frutos, es correcto, mi estimado, pero bueno, hemos llegado, al final, de esta bonita emisión, 211, señor Joaquín Valencia, cuál será, su editorial, para esta ocasión, ah, pues, la verdad, escuchar, Final Countdown, en All In, pues, imposible no, emocionarse, la piel se eriza, y, si, eso resume, con, lo que mencionaste, hace unos momentos, estamos en la mejor época, para disfrutar, de la lucha libre, y, qué bueno que hay, variedad, para, para, para el público, que vea, lo que es, este, AW, Consejo Mundial, TNA, GCW, que también están, cabrones, están, chingonas sus funciones, y, bueno, mientras sea, hay muchas, muchas opciones, tratamos de darles, lo mejor, en, semana tras semana, de lo que, consideramos, lo más interesante, a nivel nacional, e internacional, pero, bueno, pues, ahí está, viva la lucha libre, y más, porque, este es nuestro último, nuestro último podcast, del mes de agosto, no se me espanten, ya, la próxima vez, empezamos el mes de septiembre, el mes de la lucha libre, como patrimonio, cultural, de México, entonces, este, será un buen mes, para la lucha libre, y entrando, prácticamente, al último, decía, la recta final, del 2024, así es, mi estimado, vamos a iniciar, el mes más esperado, por los aficionados, a la lucha libre, no, el mes de la lucha libre, el mes del aniversario, de la empresa mexicana, lucha libre, el mes, que tiene, si no me equivoco, que es el 21, no, el 21, porque anunciaron, incluso, que, en la arena coliseo, habrá una función especial, y hasta que lo anunciaron, dos luchas, ah, por cierto, rápidamente, no, el, domingo, 16, el domingo 15, de septiembre, no va a haber función, en la arena México, se cambia, a lunes, y si no me equivoco, me voy a ver, aquí creo que ya las tenía, en lo que la buscas, le van a competir, aquí la tengo, para el lunes 16 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la arena México, duelo por el campeonato mundial, de peso medio, de Major League West, el místico, contra máscara dorada, muy buena lucha, lucha bastante, interesante, dos días después, de haber enfrentado, a Chris Jericho, en el aniversario, bueno, se vienen cosas, bastante interesantes, le van a, le van a competir, y le van a tombar, el changarro, al vampiro, en su función, de triple A, con, con la liga universal, de lucha, López, de verdad, tienes toda la razón, y súmale, fíjate mi estimado, súmale, que también va a haber función, en la arena Puebla, en la arena México, en la arena Puebla, ya sabes, que el 15 es maratónico, en el estado de México, te digo, que una vez acompañamos, a Psycho, en un 15, y fue, fue la locura total, pero señores, que, estamos en la mejor parte del año, el mejor mes, hay que, hay que disfrutarlo, que vamos a tener, Consejo Mundial, vamos a tener, AEW, este, la próxima semana, bastante información, de WWE, pues señores, la verdad, que buena, que buena, que buena parte del año tenemos, definitivamente, definitivamente, una muy buena, este, buena época, para la lucha libre, y pues ya, ahí va, ahí estamos poco a poco, poniéndonos al corriente, y, este, sí, esas sí se las debo, las de, las de GCW, ojalá, pero, por lo que se ve, están, han estado bastante, por cierto, también, vean, echenle un ojo a esta empresa, no los va a decepcionar, la verdad, dan muy buenos combates, y sobre todo, funciones completas, pero bueno señores, antes de retirarlo, les recuerdo, que pueden encontrar, todo nuestro material, a través de su plataforma, de podcast favorita, por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos, a través de sus redes sociales, para así poder llegar, a más aficionados, a la lucha libre, tanto en México, como en otros países, de habla hispana, señores, gracias a ustedes, nos encontramos, en lo más escuchado, de lo que lucha libre, y o huestes, se refiere, en Apple Podcast, también los invito, a que nos sigan, a través de las redes sociales, pueden buscar en Facebook, ex, antes Twitter, Instagram, y YouTube, como luchacentral, y claro, no pueden olvidar, visitar luchacentral.com, donde encontrarán, noticias más relevantes, del deporte, de los costalazos, tanto en inglés, como en español, señor Joaquín Valencia, es hora de decir adiós, así es, hora de decir, hasta la próxima, gracias por, escucharnos, por, seguirnos, aguantando, ya, chingo de tiempo, ya llevamos, llevamos, cuatro años, doscientos once episodios, señor, madre mía, y más los que se acumulen, o hasta ver, hasta dónde nos dejan, llegar, la verdad, es un gusto, y un placer, compartir micrófonos, contigo, mi estimado, debatir de lo que más nos gusta, que es la lucha libre, este, gracias por tu tiempo, gracias a todos aquellos, que aprovecharon, o desaprovecharon su tiempo, con nosotros, pero gracias a ustedes, es posible, este proyecto, llamado Lucha en la Wikile, gracias a todos los fans, que semana con semana, no se pierden los episodios, que nos hacen llegar, tus opiniones, y sobre todo, a esas personas, como, como lo dijiste una vez, Faco, nos escuchan, que nos tienen que escuchar, o como era, era tu dicho, el podcast, que nadie pidió, pero que llega, a los oídos, de quien tiene que llegar, a los oídos necesarios, exactamente, el podcast, que nadie pidió, pero que escucha, quien lo tiene que escuchar, para todos nosotros, ustedes son muy valiosos, pero la verdad, cuando llega a los oídos, poderosos, es de, ay canijo, porque ya hemos hecho enojar, a varios, y también hay gente, que le gusta, lo que decimos, porque, un comentario, que me llegó, es de, no hay, aquí no hay pelos, en la lengua, no estamos de queda bien, y exactamente, como la única persona, que yo, le debo algo, es el señor, King Luke, este, Mass Republic, pero bueno, es el único, que ahora sí, en cuatro años, mi estimado, en 211 episodios, no nos han jalado, las orejas, eso quiere decir, que hemos hecho, las cosas bien, o como deben de ser, pues el jefe, que este, deja que el jefe, domine el Spanish, y ya veremos, también, también, pero le llega también, el chisme, de lo que decimos aquí, no te preocupes, aquí, aquí hay, este, las paredes, oye, no, no, no te olvides, pero Juanjo, muchas gracias, por acompañarme, muchas gracias señores, por ser parte, de este proyecto, pero bueno, eso es todo, por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y desde el México, me despido, de todos ustedes, nos escuchamos, en la próxima edición, de Lucha Central Weekly, en español, hasta la próxima. Si estás escuchando esto, y no has visitado, luchacentral.com, es hora de hacerlo, luchacentral.com, es la casa online, para la lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when lucha libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering lucha libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major lucha libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. luchacentral.com, your centralized place for all things lucha libre.